Primer punto, lectura y aprobación del borrador si procede del acta de las sesiones correspondientes a los días 10 y 30 del 5 del 18. ¿Alguna objeción a senda acta? Se aprueba, por tanto. Segundo, dar cuenta de relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Una intervención. Tres, dar cuenta del informe de control financiero sobre la orden de pago del Ayuntamiento o al Ayuntamiento de Linares por la Diputación Provincial relativa a la recaudación. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, es dar cuenta del informe del control financiero sobre resolución del 24 de enero del 2018 de la Diputada de Economía y Hacienda y asistencia a la Diputación Provincial de Jaén, por la que se ordena el pago del Ayuntamiento de Linares de la liquidación practicada por el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria relativa a la recaudación, por importe de 19.109.613,48. Este informe se da traslado a la Secretaría para su incorporación a petición de la intervención municipal en base al artículo 220 del texto refundido de la Ley de Ruradera de Haciendas Locales. ¿Intervenciones? ¿Se aprueban? Número 4. Dar cuenta del informe de control financiero sobre el informe emitido por la Tesorería Municipal relativo a la cuenta de compensación de tributos locales delegados al Servicio Provincial de Recaudación. Igualmente, es dar cuenta del informe emitido por la intervención que me copta en el acta en base también del artículo que determina del 220 relativo a la cuenta 56.1807, compensación de tributos locales delegados en Servicio Provincial de Recaudación, ejercicio 2014-2015, para su incorporación en el pleno de conformidad con el 220 del texto refundido. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? 5. Dar cuenta del informe de la intervención sobre resolución de discrepancias correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre del 17 y primero del 18. Sí, pues dar cuenta al pleno sobre la resolución de discrepancias dictadas de acuerdo con lo establecido en el 218 del texto refundido de la Ley de Ruradera de Haciendas Locales, en donde la intervención pone de manifiesto y anexo la resolución de discrepancias dictadas en los trimestres segundo, tercero y cuarto, del año 2017 y primer trimestre del año 2018. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? Punto número 7. Moción del Grupo Municipal del PSOE por la continuidad de la campaña Linares-Ciudad Universitaria. Señora Parra, tiene la palabra. En primer lugar, manifestar que me alegra que esta moción haya tenido buena acogida y explico en qué sentido estoy diciendo esto. Esta moción se registraba el 6 de junio por parte del Partido Socialista, el registro del ayuntamiento y después de tener conversaciones con la agencia de publicidad panorámica, si esta moción se registraba el día 6 de junio, pues se hizo la orden de trabajo el 7 de junio. Entonces, creo que el objetivo se ha cumplido, queríamos que se pusiera en marcha y así se ha hecho, aunque es cierto que llega tarde un mes. Nos hubiera gustado que esta campaña, con todos sus soportes, vallas publicitarias, cuñas, fardones en prensa, proyección de vídeo en redes sociales, etc., hubiera estado activa hace un mes porque hubiéramos ganado en eficacia y en dar a conocer algo muy importante, como es las titulaciones universitarias que tenemos en la Escuela Politécnica Superior y al mismo tiempo lo que supone nuestro campus científico-tecnológico. Esta moción solamente es fruto de responsabilidad, de responsabilidad porque nos parece que es una magnífica ocasión para vender Linares en positivo y porque estamos hablando de titulaciones universitarias que llevan a nuestros jóvenes y, en general, a los jóvenes que se matriculen en la Escuela Politécnica Superior, llevan realmente al pleno empleo. Si me permite, retomo unas palabras del acto de graduación 2018. El director de la Escuela Politécnica Superior decía, Para finalizar, quiero reiterar, recalcar, insistir, incidir en las tasas de empleabilidad de nuestros egresados. La casi totalidad de nuestras titulaciones conducen a tasas de empleabilidad del 100%, repito, del 100%, siendo motor fundamental de desarrollo socioeconómico. Me parece que estamos hablando de la mejor industria que podría tener Linares, una escuela Politécnica Superior ubicada en un campus científico-tecnológico y que es un verdadero filón de empleo. Es algo esencial que hay que transmitir, en primer lugar, a las familias de Linares. Las familias de Linares tienen que ser conscientes de lo importante que es tener un campus científico-tecnológico, tener unas titulaciones universitarias que, además de ello, pueden conducir al pleno empleo. Y, además, es una oportunidad también, y hay que hacer un llamamiento, si algunos de ustedes, que supongo que sí, han asistido a este acto de graduación, verán que es mucho mayor la presencia masculina que femenina. Hay muchos más chicos que chicas egresadas. Creo que tiene que ser un llamamiento también para las mujeres darle este sesgo para que se animen las chicas a matricularse en este tipo de estudios en la ingeniería. Además de ello, estamos hablando de una educación pública andaluza que, como saben, se bonifica el 99% de los créditos aprobados en primera matrícula. Eso significa que estamos premiando el esfuerzo y el talento. En la Escuela Politécnica Superior se han beneficiado de esta medida 462 alumnos y alumnas. Por tanto, es un medio que posibilita que cualquier persona de Linares tenga la situación económica que tenga, pues pueda acceder a unos estudios que después le van a conducir a una inserción en el mercado laboral inmediata. La campaña institucional Linares Ciudad Universitaria surgió muy pronto. Esto se plantea ya por el año 2006. Lo planteaba Izquierda Unida y a eso nos sumábamos el resto de grupos. A partir de septiembre de 2015, que ya comienzan a impartirse los estudios en el campus científico-tecnológico, pues fue el momento en que ya, de alguna manera, pues se institucionalizó la campaña. Esa campaña la veíamos en la comisión correspondiente, que era la de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad. Y los objetivos estaban muy claros. Por una parte, promocionar los estudios universitarios en Linares, mostrar la ingeniería como una apuesta de futuro, como una oferta educativa singulares de calidad y incrementar la matriculación. Creo que ese es un objetivo básico para que la escuela esté viva, para que la escuela siga prosperando. En estos años hemos visto una progresión muy interesante en estudios de grado. Hay nueve titulaciones. Se las refresco. Grado de Ingeniería Civil, grado de Tecnología Minera, grado de Ingeniería en Recursos Energéticos, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química Industrial, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Telemática, Ingeniería de Tecnología, de Telecomunicación. Y luego, también en estos años, han aumentado los másteres. Existe un máster universitario en Ingeniería de Minas. Existe otro máster en Ingeniería de Telecomunicación. Otro de ellos, del transporte terrestre y logística. Otro de materiales y construcción sostenible. Otro de industria conectada. Este se va a impartir este próximo curso. Y es importante porque sitúa a Linares en la vanguardia de la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0, que saben que también se está haciendo esfuerzo por implantar, por parte del ayuntamiento, de la Cámara de Comercio, con el apoyo de la Diputación Provincial, de implantar un centro de tecnología 4.0. Además, tenemos dobles titulaciones universitarias, que son también internacionales en estos másteres. Por ejemplo, la Ingeniería de Telecomunicaciones se va a impartir este máster en inglés y esa doble titulación está vinculada a una universidad de Florida. De manera que estamos situados entre las 75 mejores universidades del mundo, dentro de las ciencias informáticas, según el prestigioso ranking de Shanghai de universidades. Queríamos también mostrar con esta campaña lo que es el campo científico-tecnológico, que se conociera. Si recuerdan, hicimos una visita virtual de 360 grados, donde se podía conocer por parte de las familias, por parte del alumnado, potencial alumnado de esta escuela, se podía conocer todas las instalaciones. Aquí se ha hecho una inversión de 59 millones de euros. Dinero que ha hecho la apuesta, la Junta de Andalucía, unas veces directamente de presupuestos de la Universidad de Jaén y otras veces presupuestos inyectados directamente desde la Junta. Y además, yo creo que aquí también, aparte del esfuerzo, como reconoce la moción que hizo este pueblo, posicionándose, manifestándose del esfuerzo que se hizo desde el ayuntamiento poniendo el terreno. Creo que a nivel universitario, Manolo Parra fue una persona clave. Lo incorporó en su programa electoral y así lo cumplió haciendo y insistiendo con el apoyo financiero, con el apoyo de todos, pero fue un cumplimiento de su programa electoral. También se pretende, en este campo científico-tecnológico, tenemos que mostrar cómo se aglutina el talento, cómo sustenta proyectos de investigación, tanto básica como aplicada, y en estrecha colaboración con el tejido empresarial. Yo creo que tenemos últimamente muchas noticias vinculadas a este campo científico-tecnológico, muy buenas noticias de empresas, de jóvenes que han estudiado allí la carrera y que han hecho un app que se utiliza en la NASA. Es decir, que tenemos que sentirnos muy orgullosos y tenemos que vender nuestro campo. Mostrar Linares como una ciudad atractiva para vivir el ambiente universitario, también muy importante, una ciudad de ocio, de servicios, comercial, con una amplia oferta deportiva. En definitiva, la campaña, lo que pretende, con todos los soportes que mencionaba, es llegar al potencial alumno como a sus padres. En los momentos de matriculación, por eso digo que venía o llega un mes tarde, porque hubiera sido vital, ahora que ya están con los exámenes de selectividad, muchos de estos alumnos ya han decidido qué van a hacer. Si hubiéramos incidido desde el primero de mayo, pues el impacto hubiera sido mayor. Pero yo creo que bien está lo que bien acaba. Si se ha iniciado la campaña, también habrá que estudiarla, insisto, en la comisión. Es fundamental. Hablaba antes de ese seco femenino o feminista que le queremos dar, porque me parece muy importante. Y además tenemos también las matriculaciones en el mes de septiembre. No hay que hacer en este caso, yo creo que ese refrán de que el buen paño en el Arca se vende, no debe de ser la premisa que marque nuestra venta, nuestra proyección del campus científico-tecnológico y de la Escuela Politécnica Superior. Por tanto, hay que contar todas estas titulaciones universitarias. Hay que ayudar a la universidad a que con esta campaña, pues llegue no solamente a Linares, a la provincia, sino que se extienda a otras provincias limítrofes, a otras zonas de España. Y creo que ese era el objetivo de la campaña. Espero contar con el apoyo de los grupos políticos. Muchas gracias. Ante esta moción, lo primero que… y se lo digo con toda la franqueza del mundo, señora Parra, nosotros la información que tenemos nos invita a pensar, inevitablemente, en qué esta moción se trata más de regañar al alcalde que de buscar algún tipo de mejora o de acción. Y paso a explicarme y me van a entender perfectamente. Lógicamente, yo conocía el retardo inicial que estaban teniendo las distintas actividades relacionadas con la puesta en marcha de esta campaña de difusión y de promoción de los estudios de la Escuela Politécnica Superior de nuestra ciudad. El 30 de abril comuniqué al primer teniente de alcalde que era necesaria la puesta en marcha por la fecha en la que nos encontrábamos de esta campaña, si es que se iba a hacer, ante lo cual me dijo que, por supuesto, que se iría a hacer como todos los años. Entendiendo que las cosas se ponían en marcha, en otras conversaciones mantenidas de forma eventual y debida a la no convocatoria de la comisión, que eso sí lleva usted razón, siempre ha sido habitual, por lo menos en los dos últimos años, siempre ha sido habitual ver cuál iba a ser el contenido específicamente o algunos detalles, o por lo menos informarlo en comisión informativa, pues me informé al respecto y obtuve la información de que las cosas seguían el curso habitual. Es difícil, por tanto, entender que esta moción vaya a aportar algo nuevo, porque hay una cuestión de forma muy importante. Si de lo que se tratara es de discutir y de dictaminar el asunto en una comisión informativa, usted bien sabe que hay otros métodos, métodos que vienen recogidos en nuestro reglamento de organización y funcionamiento, que es además del procedimiento habitual, y es que se puede convocar una comisión a pesar de que quien ostenta la presidencia de la misma no lo haga. Así es que había, a mí me gustaría también saber si es que esa petición se ha hecho. En el caso de que se deniegue, se puede convocar esa comisión a través de un número de firmas de los miembros de esa comisión. Tampoco se ha hecho. Yo no hubiera tenido inconveniente, y le repito lo que ya le dije en relación a unas modificaciones de crédito que ustedes proponían en el pleno anterior. Hay métodos en los que creo que nadie se opondría a que esa comisión se hubiera celebrado y se hubiera debatido. Pero probablemente, si ustedes eligen este método, sea por otros motivos. A mí me gustaría también, y es una reflexión que me permito hacerla en general a su partido político, ustedes tienen que decidir en este pleno en qué lado quieren estar. Si quieren estar en el gobierno o quieren estar en la oposición. No vale estar mitad y mitad o según nos convenga. Si ustedes quieren estar en la oposición, ustedes deben dejar sus delegaciones. Si ustedes quieren estar en el gobierno, tienen que colaborar en el gobierno de la ciudad. Quiero decir, yo les rogaría, porque la imagen que se da muchas veces no es, le aseguro que no es la que debiera, yo les rogaría que tomaran una decisión, como lo que ustedes decidan. Eso no es nada, ni es competencia de este pleno, ni por supuesto es opinión mía, ni nada tengo que decir al respecto. Pero sí que les rogaría que tomaran una decisión. Oiga, pues, dejo todas mis delegaciones y nosotros somos oposición. O no, o vamos a colaborar en el gobierno de la ciudad. Y entonces lo que hacemos es que esas comisiones se desarrollen, esas propuestas, que bueno, yo ahora me he enterado con ese ego de, digamos, esa orientación feminista que podemos compartir o no en la campaña. Ahora he entendido cuál era la modificación, pero leyendo la moción no se entiende. La moción realmente, por lo que viene a recordarnos, una serie de puntos de propaganda respecto a la actividad de la Junta de Andalucía, que aquí se podría hablar, pues bueno, yo especialmente creo que podría hablar mucho, mucho, de esas certificaciones de obra que no se pagaban del campus, que tenía que adelantar la universidad, de las declaraciones de muchos miembros del Partido Socialista en aquel año 2011. Entonces, yo esas cosas es que las viví desde dentro y para nosotros, en general, en nuestro partido, digamos que nuestra alma mater es esa escuela. Y independientemente de donde estemos en el mundo donde nos vaya poniendo la vida, pues siempre va a ser nuestra alma mater. Entonces, para nosotros es nuestra casa. Entonces, a nosotros no nos pueden ustedes decir que esto se hace con una disposición de la Junta Hombre, pero si es que tuvimos que inundar linares de carteles. Si aquello era una situación de conflicto tremenda. Si es que venían consejeros y dejaban de dar el mítin de la presión popular que había contra ellos. Consejeros de la Junta de Andalucía. Por cierto, ¿dónde está alguno de esos consejeros hoy en día? Te quiero decir que la historia, cuando uno lo ve hacia atrás, y fíjese que yo soy muy joven, o sea que esto es historia reciente, se da cuenta de que esta moción, pues hombre, esto es una promoción de lo que ustedes más o menos quieren vender, con un seguro histórico, pero esto no es la realidad. Aquí el campo se hace a pesar de, como decía aquel juez, a pesar de. Y con 15 años de retraso si no quieren que les diga 20. Y ahí se me vienen a la cabeza muchísimas cosas, que, bueno, por respeto a este pleno y porque no quiero tensar más el debate, pues me voy a reservar. Me va a permitir también que le diga que si la voluntad es la de construir y la de añadir esas mejoras y ese debate, desde mi partido no va a haber problema en apoyar esta moción. Pero sí que tiene que entender, y le pido que en lo sucesivo, pues que tengan esa reflexión, la imagen que se proyecta de este pleno no es la que debería. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Alguna intervención más? Señora, señora Robles, ¿cuál tal vez? No, yo era por hacerlo por proporcionalidad para que, señora Robles. Señores concejales, señoras concejalas, y buenos días a todos los asistentes que nos acompañan a este pleno. Izquierda Unida va a votar que sí a esta moción, como no puede ser de otra manera. Para nosotros, para Izquierda Unida, la universidad es un pilar fundamental en el modelo de ciudad que nosotros defendemos. Nuestro granito de arena, como ha hecho referencia la señora Parra en su intervención, pero que yo la voy a corregir, si me permite, no se retrotrae solo al 2006. Izquierda Unida defiende la universidad en Linares desde que, en 2003, lanzamos un documento para debatir en la sociedad que se llamaba Pacto por el Desarrollo de la Universidad en Linares y que sometimos a debate, como digo, con toda la sociedad linarense y que tuvo bastante apoyo y que luego se trajo a este pleno y fue aprobado por unanimidad. Después, en marzo de 2008, en el pleno de marzo del 2008, el 13 de marzo, el Grupo de Izquierda Unida presentó al pleno una proposición sobre una campaña institucional Linares-Ciudad Universitaria. Y si bien hoy en día tenemos esa campaña, y a mí me alegra, señora Parra, que usted la defienda y que la defienda el PSOE, porque ahora es nuestra, es del ayuntamiento, es de todos, en aquel momento nos costó un poco de trabajo al Grupo Municipal de Izquierda Unida que aquella había que dejar ya las barricadas y decía que actualmente el proyecto estaba muy avanzado, o estaba, sí, muy avanzado, dice el acta, tanto los proyectos de urbanización como los proyectos de los cuatro edificios están ya finalizados. Y decía que, por tanto, hay un compromiso firme de que la ciudad va a tener el campus y en los plazos establecidos. Luego ya, en la intervención del señor Brice, para no repetirme yo, ya hemos visto que no fue en los plazos establecidos y que costó un esfuerzo bastante grande porque no tuvimos el campus hasta 2015. Todo esto que hago referencia de la intervención que se parecía que, bueno, pues que Izquierda Unida, que estábamos fuera de lugar con esta propuesta, uno de los argumentos era, o una de las razones era, porque nosotros entonces aún defendíamos la vuelta de la Escuela de Trabajo Social a Linares. Nosotros lo considerábamos así, estoy hablando del año 2008, y considerábamos que Linares en aquel momento debería de recuperar su Escuela de Trabajo Social. Y luego también porque parecía que lo de extemporánea era porque era una propuesta nuestra del programa municipal de gobierno que habíamos presentado en esas elecciones y, bueno, pues por un error figuraba en la proposición, figuraba la alusión al programa, lo habíamos cogido del programa municipal, lo cual tampoco era una falta grave porque las propuestas que traemos los grupos municipales aquí a este pleno son propuestas con las que nos hemos comprometido en nuestro compromiso con las elecciones municipales a las que nos presentamos. Y también porque nosotros pedíamos una apuesta inequívoca del ayuntamiento para mantener todas las titulaciones que se imparten ahora en la Escuela Politécnica Superior de Linares o las equivalentes en el nuevo espacio europeo de educación superior. Esto parece que tampoco era, bueno, pues que no se aceptaba así, que no lo aceptaban y no era del agrado en aquel momento del PSOE. En cualquier caso, ya le digo que vamos a votar que sí a favor de esta moción, aunque no entiendo muy bien por qué hay que someter a votación un acuerdo que ya está acordado. Entonces, pero en fin, ya digo que para nosotros la universidad es pilar fundamental y además modestamente nos consideramos como todos los demás grupos y la ciudadanía de Linares nos consideramos partícipes de ese logro. Ya digo que muy modestamente, no vayan a pensar que queremos apuntarnos el tanto o ponernos la medalla, sino simplemente en la parte que nos corresponde. Y también no puedo dejar pasar la ocasión y, en fin, lo digo también sinceramente que gracias a la división en el PSOE de Linares pues se plantea esta cuestión en este pleno para que se ejecute el presupuesto para la campaña Linares-Ciudad Universitaria que yo creo que en otras circunstancias pues que no se habría presentado como moción, se hubiera tratado en comisión, se hubiera visto, se hubiera planteado, incluso, pues claro, como ustedes, como gobierno municipal, pues lo hubieran debatido ustedes en el grupo municipal. Pero todo esto es consecuencia de lo que es, aquí todos sabemos de lo que hablamos y, de todas maneras, y en cualquier caso, ya le digo que vamos a votar que sí a esta moción. Nada más, muchas gracias. Señor Herba, por Ciudadanos, tiene la palabra. Señora Parra, si usted recuerda, en la plena anterior, cuando ustedes trajeron una serie de modificaciones de crédito, yo le pregunté si ustedes iban a tener la costumbre de convertir los plenos en pseudo-comisiones de economía o de fomento. La respuesta es sí. La respuesta es sí, por lo que veo. Vamos a ver, esta moción tiene un fondo y tiene una forma. En el fondo usted sabe, como delegada de fomento que ha sido durante tres años, que mi grupo político no ha tenido nunca ningún problema a la hora de apoyar esta campaña. Es decir, es más, creemos que se ha mejorado año a año y estamos totalmente de acuerdo con la exposición de motivos y con la exposición que usted ha hecho ahora mismo, al 100%. Pero esto tiene una intencionalidad y usted lo sabe. Usted dice que esta campaña llega un mes tarde y ¿por qué no ha pedido usted una celebración de la comisión un mes antes? Es que da la sensación, sinceramente, señora Barra, da la sensación de que han esperado al último día a ver si le podemos llamar la atención al alcalde. Por otro lado, sí es cierto que algo que está presupuestado, algo que se viene haciendo año a año y que se ve normalmente en comisión, no se ha celebrado en ninguna comisión y nos enteramos a través de una declaración del alcalde que se está ejecutando, que tampoco me parece que sea la forma de hacerlo. Pero, no obstante, es paradójico, sinceramente, es paradójico que usted haga mociones para autorrecordarse al equipo de gobierno qué es lo que tienen que hacer. Mire usted, si usted cree si usted cree que hay dejaciones de funciones por parte del alcalde en las delegaciones que no ha delegado para dar la redundancia, dígalo abiertamente. Dígalo abiertamente. Pero es que ustedes, usted, como portavoz del Grupo Socialista y el alcalde en este caso, están condenados a entenderse. Le guste o no le guste. Ustedes están condenados a entenderse. Y es que da la sensación de que estas mociones no utilizan al resto de concejales para escenificar su disputa interna. Mire usted, ¿qué vamos a votar? No lo sé. No lo sé porque es que no sabemos qué vamos a votar. Usted misma ha dicho, ya no solamente que lo haya dicho el alcalde de Nunca Nutazo, usted misma ha dicho que desde el día 7 se está ejecutando esta campaña aunque llegue un mes tarde. ¿Qué vamos a votar? ¿Qué vamos a votar? Es que no sabemos qué vamos a votar. Entonces, llegamos a unos sin sentido en este pleno que yo creo que de verdad que por el bien de esta corporación y por el buen funcionamiento de estos plenos ustedes deberían intentar normalizar las relaciones, normalizar estas situaciones. Ya digo, espero no volver a tener que recordarle esto, ya le digo que mi grupo está prácticamente al 100% de acuerdo con la exposición de motivos al 100% con lo que usted ha expuesto sobre el campo, pero esto tiene una forma que no es. Usted ha tenido varias vías, usted ha podido solicitar una comisión de fomento, no se ha hecho o por lo menos no tenemos constancia de que se haya hecho, tampoco no ha pedido la firma para solicitarla y da la impresión que esto al final va a pasar igual que el mes pasado con la de economía. Hacemos la moción y luego después hacemos la comisión. Ya le digo, espero que esto en el pleno que viene no venga otra de economía o de fomento y que esta situación se normalice lo antes posible. Muchas gracias. Señor Roldán, tiene la palabra por el Partido Popular. Gracias, señor alcalde, muy buenas a los dirigentes, al profesorado y a los alumnos del campus. Es un honor y un orgullo tenerles en Linares. La verdad es que, como han comentado los compañeros, es que no entendemos muy bien a qué viene esta moción. O sí. Miren, desde el Partido Popular de Linares nos hemos puesto en contacto con responsables del campus y nos aseguran, como ya se ha dicho aquí, que la campaña se está desarrollando. ¿Que a ustedes, señores del PSOE, les gustaría que se desarrollase de otra manera? Pues es perfectamente lícito. Pero el hecho objetivo es que la campaña, la campaña se está llevando a cabo. Ustedes en su moción dicen literalmente, y abro comillas, que la campaña no se ha puesto en marcha, cierro comillas, cuando la campaña está en marcha. Además, en el primer punto de los acuerdos solicitan, abro comillas, que se acometa de inmediato la puesta en marcha de la campaña, cuando la campaña está en marcha. Por todo esto, no tenemos más remedio que pensar que el Partido Socialista de Linares una vez más trae a pleno una moción contra su propio alcalde. Algo inaudito. Hablan ustedes de que el campus es una prioridad para el gobierno andaluz. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que el Plan Linares Futuro y la reindustrialización de nuestra ciudad no sea una prioridad para la Junta de Andalucía. ¡Qué pena! Y así nos vemos. Podríamos solicitar también ayudas al alquiler para los estudiantes por la administración que competa. Nosotros le vamos a hacer diversas propuestas con respecto a su moción y lo hacemos al amparo del artículo 53.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el cual especifica que es competencia exclusiva de la Junta, competencia exclusiva de la Junta, la financiación de las universidades. Miren, por ejemplo, según las propias universidades andaluzas, por parte de la Junta de Andalucía se les adeudan 278 millones de euros. Añadamos a los acuerdos de su moción que se salde esta deuda, ya que están tan preocupados porque el señor alcalde, según ustedes, no ejecuta 21.780 euros, pues imaginamos el profundo malestar que les produce que el gobierno de Susana Díaz deba centenares de millones de euros a las universidades. Seguro que están sufriendo por ello. O también podemos incluir en los acuerdos de su moción que las universidades de Andalucía tengan de una vez por todas un nuevo modelo de financiación. Llevan esperándolo desde 2011. Así lo dicen públicamente los rectores andaluces. El rector de la Universidad de Huelva, don Francisco Ruiz, denuncia que las universidades andaluzas padecen un desfase de 500 millones de euros en su financiación con respecto a la media nacional. Además, en inversión, la media en nuestra nación es del 1,3% del Producto Interior Bruto, mientras en la tierra andaluza solo es del 0,9%. Solicitemos en los acuerdos de su moción acabar con este desfase y este déficit de inversión con respecto al resto de comunidades autónomas de España. Dicho todo esto y siendo coherentes, teniendo en cuenta que lo que piden ya se está desarrollando y que además el Partido Popular de Linares votó a favor de esta campaña en la Comisión de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, votaremos a favor. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Cruz tiene la palabra. Voy a ser muy breve. Efectivamente, como ya se ha dicho, esta moción no se tenía que haber traído aquí y no había hecho falta, puesto que perfectamente se podría haber llevado a comisión, ya que hablamos de continuidad y no de una nueva propuesta. Pero cierto es que últimamente no se hacen comisiones de fomento, desarrollo económico y universidad con la misma ciudad con la que se hacían antes. Como digo, ustedes podrían haber solicitado la comisión como se ha hecho en otras ocasiones y no ha habido ningún problema en hacerla. Como digo, está habiendo una cierta ejedez en esta concejalía y sí me gustaría que las comisiones fuesen un poco más asiduas como se hacían antes. Pensaba sinceramente que ya habían empezado esta campaña hace tiempo a abordar las distintas actuaciones que se aprobaron en comisión para la campaña Linares-Ciudad Universitaria. Pero curiosamente, como también se ha dicho, empezó justo después de registrarse la moción del Grupo Socialista para este pleno. Así es que, como ya parece que está solucionado, pues ya está, bienvenido sea y claro que voy a aprobar esta moción. Pero espero que se cumplan todos los puntos que se pidieron y todas las acciones que se tenían que hacer en esa comisión. Gracias. Prácticamente todo. En primer lugar, esta moción es una muestra de cinismo absoluto. Y se ha dicho aquí con una clara intencionalidad. Con datos que no son. El año pasado empezó la campaña y era usted responsable, señora Parra, el 7 de junio. Esta campaña, lógicamente, empieza cuando tiene que empezar y ya se está desarrollando. Por lo tanto, es extemporáneo. Decía la señora Robles, es que esto de acordar lo acordado, si es que eso estaba acordado aquí en un pleno. Y estas cosas ya se convierten de oficio y es la tarea a trabajar que es lo que hay que hacer. No presentas papeles aquí, mociones para parecer lo que no se es. O para tener la notoriedad que no se puede tener porque no se tiene la presencia aquí que hay que tener. Claro que estaba la campaña preparada, por supuesto que estaba preparada. Y además, materialmente imposible lo que usted sugería de que en un día estuviera todo hecho porque ustedes presentan una moción. Es verdad, tendrán que aclararse, aquí se lo han dicho. Y esa crisis de identidad pues tendrán que resolverla. Y es muy fácil, se lo ha dicho el señor Brice muy claramente. Ustedes verán. Pero estas cosas son de oficio. O vamos a traer las mismas cosas, los mismos acuerdos a todos los plenos. Si lo que hay es que hacerlo. Y están encantados. Y además, tenía que estar especialmente para los exámenes de selectividad como pasó el martes. Y si no estuvo aquí el material el lunes precisamente es porque era fiesta en Jaén. Pero a punto, en el primer encuentro de selectivos se comenzó la campaña y anteriormente los medios de comunicación, la campaña mediática ya tenían notificación y conocimiento de todo ello. Se lo puede preguntar a usted a los medios de comunicación. Por lo tanto, como hay tanta evidencia, por mucho que se empeñe en que es que esto se ha hecho porque usted le ha dicho no, ha empezado en la misma fecha que es cuando hay que empezar. Lo mismo que para el 27 del mes de octubre de septiembre hay que hacer también esta fijada la otra parte para la campaña de matriculaciones de esa etapa. Y me alegra que haga un recorrido por la universidad. Claro que estamos muy orgullosos de nuestro campus. Pero yo me acuerdo perfectamente aquel 2004 en la puerta de la escuela de peritos cuando colgué aquellas pancartas cuál era su actitud y su opinión sobre el campo. Y a quién llamaba usted para decir mira lo que está haciendo este. Y que me alegro que ahora mencione las manifestaciones. Claro que las hubo y se sumó toda la ciudad. Exactamente. pero ahí hubo que bragarse hubo que emplearse y poner los intereses de la ciudad por delante de cualquier otra cuestión que no sentó nada bien como usted bien sabe ni siquiera usted en los senos en el seno del Partido Socialista o los senos orgánicos e institucionales. Y me gustaría volver a la hemeroteca de aquel tiempo y veríamos quién peleó verdaderamente contra viento y marea sin importar siglas porque hubiera aquí ahora un campus al que todo el mundo se apunta y no faltan pechos para colocarse medallas. Y estupendo esos eran los objetivos que teníamos los menciona usted ahí bien si con ese contenido estamos de acuerdo pero esto es absolutamente es temporario. Y a la comisión cuando los contenidos y las cosas que se están haciendo en coordinación con la universidad y los responsables de esta cuestión de la campaña de promoción de captación de alumnos y de difusión cuando tengamos lo que se ha hecho es lo de todos los años se han cambiado algunas cosas y algunas más que se van a hacer nuevas pues se da cuenta la comisión si es que esto es de puro trámite o tenemos que llevar a la comisión oye que vamos a empezar de esto a menos que a alguien le falten comisiones y haya que para que las pueda cobrar no lo sé pero se han llevado otras cosas más importantes de promoción de esta ciudad a las últimas cuatro que ha habido desde febrero y que han estado los demás corporativos por lo mejor alguien no ha estado y por eso dice eso y ahí están las actas las pueden pedir al señor Soria y había asuntos para promocionar esta ciudad con otra serie de ciudades en España para la inversión y promocionar lo que es eso la ciudad para la inversión y para la creación de empresas y para todo el entramado socioeconómico que queremos realizar en Linares desde nuestra competencia municipal claro está que parece a veces nos atribuimos a unas competencias que están clarísimas en otras administraciones y en otras instituciones que se suelen dar mucho postín pero a la hora de la verdad aquí tenemos lo que tenemos hacen lo que hacen y aquí ahora son amores y no buenas razones y lo que tenemos es que intentar concretar las cosas porque la demagogia el vender todo recoger la información en una moción para decir que la universidad es algo estupendo para Linares la trascendencia la dimensión claro por eso peleamos algunos más que otros en el 2004 octubre miren ustedes los periódicos desde ahí hasta la fecha me acuerdo que ya me querían echar ahí en el PSOE pero en fin estos son cuestiones que son evidentes que no tienen más dimensión y que se polemiza sobre esto de manera pueril cuando hay otras cuestiones mucho más trascendentales para esta ciudad y lo que hay es que trabajarlo y no hacerlo parecer en un pleno en una autoridad excesiva cuando aquí desde esas filas también se ha criticado eso cuando estábamos en otra actitud no se puede ser tan incoherente no se puede andar con esa esquizofrenia hay que tener claro por qué se lucha como decía que es de la canción por quién por qué lucho yo intervenciones señora Parra tiene la palabra yo entiendo que políticamente pues todos los grupos la mayoría de ellos su objetivo a batir es el PSOE entonces es normal estos posicionamientos de dejadés están haciendo ustedes dejadés de sus responsabilidades se han preguntado por ejemplo qué tipo de contrato está amparando esta campaña que se inicia el 7 de junio no lo sé con la nueva ley de contratos todos los contratos incluso los contratos menores llevan un expediente habrá que verlo entonces se lo apunto para que lo miren para que lo vean a ver qué tipo de contrato hay detrás de todo esto y hablan de que esta es una situación política que está creada aquí hemos vivido situaciones políticas del Partido Popular donde dos personas se han ido al grupo no escrito de Izquierda Unida donde tres personas se han ido al grupo no escrito conocemos problemas internos en otros partidos pero a mí jamás se me ha ocurrido darle recetas políticas a ningún partido nunca y decía el más atrevido el señor Javier Brist quizás porque una vez se lo dijeron aquí que parece usted de la juventud desde la alcaldía pues sí sí que lo parece y creo que eso daña también su imagen me dice usted en qué lado quieren estar nuestro lado está muy claro Partido Socialista Obrero Español ese es el lado de los concejales que se sientan en esta bancada ¿cuándo y cómo nos iremos del gobierno cuando llegue su momento? los partidos tienen sus tiempos cuando llegue su momento usted vivirá cuando decimos o nos desligamos de la actual alcaldía pero en esto hay que tener paciencia tranquilidad y esperar entonces creo que ninguno de ustedes especialmente se lo digo al que ha sido más contundente que ha sido Silu se lo digo muy claramente ustedes no tienen que meterse en la vida en la vida del Partido Socialista Obrero Español porque nosotros lo respetamos a ustedes y eso no me voy a cansar de decirlo esta moción no es fruto ni del odio ni de venir aquí a contar es fruto de una situación política que dificulta que podamos tener posibilidad de mostrar necesidades de demostrar expectativas y cosas que queremos realizar y tienen que acostumbrarse ustedes a que el Partido Socialista traiga mociones y vamos a presentarla en comisión o en pleno donde nos ampare el ROF donde nos ampare los derechos que tenemos como grupo socialista como grupo de concejales de un ayuntamiento y como no nos estamos saltando ninguna norma ninguna regla pues lo vamos a seguir haciendo eso se lo comento para su tranquilidad hablaban también de varios de ustedes han intervenido sobre la Junta de Andalucía lo cierto es que en los peores años de la crisis ese campo científico tecnológico se ha hecho y aquí habrá más o menos medallas habrá quien utilizara la política de la patada en la puerta habrá quien se manifestara habrá quien estuviera en los despachos luchando todo eso no sale cuando se lucha en los despachos cuando se lucha desde dentro eso no sale en la prensa pero bueno yo creo que aquí lo importante es que son 59 millones de euros que se han invertido en esta ciudad y que tenemos que hacer todo lo posible para que esos 59 millones se rentabilicen y para que sea ese motor de desarrollo y de generación de empleo también estaba hablando sobre que se podía haber hecho en comisión que se podía insisto el mecanismo y los métodos lo elige el partido socialista no lo eligen ustedes y la campaña volver a insistir el 6 de junio se presenta esta moción y el 7 de junio se hace la orden de contrato para que se empiece la campaña con panorámica y eso lo veremos después en los documentos si no se alteran tiene que aparecer que es posterior al registro de esta moción que me da igual he dicho he dicho he dicho que me da igual que me da igual lo importante es que se haga y eso es lo que tenemos que conseguir decía el partido popular que si se deben 278 millones me parece que las cuentas las lleva mal el señor Roldán como siempre pero yo si le voy a recordar algunas de las perlas que ha dejado el partido popular ha dejado en gasto público 13.000 millones menos en el año 2018 que en 2011 y además el PSOE destinaba el 45% del PIB y el PP lo bajó al 40% en gasto público por ejemplo en la universidad de Jaén han recortado ustedes la media de las becas en 600 euros el presupuesto en 2018 es un 8,5 menos que en 2011 o sea que esa es la política del partido popular por favor no presuman y contestando al señor alcalde que ha vuelto a hablar de cinismo de mire usted ni cinismo ni demagogia ni pueril ni esquizofrenia no es eso lo que viene caracterizando al partido socialista a lo mejor esos méritos los tienen otros y hablaba usted de mi no presencia aquí pues es fácil de entender yo mi dedicación exclusiva la tengo en la diputación provincial porque soy vicepresidenta primera porque soy portavoz porque llevo hacienda y economía y recaudación y llevo la presidencia de las empresas de Somajase Resurja y además de eso llevo patrimonio y llevo recaudación entonces yo aquí lo que realmente no tengo área lo que llevo solamente asisto a la mayoría de los plenos y de las comisiones usted si tiene dedicación usted si tiene que tener dedicación plena y además desde el control que tenemos que ejercer desde el 2 de mayo le he pedido que nos diera las dietas que nos diera también el gasto que se ha producido en kilometraje y el gasto que se ha producido en protocolo de usted todavía no han dicho esta boca es mía contestaron a la semana siguiente diciendo estamos preparando los datos pues bien yo quiero saber cuál es su dedicación entonces le ruego por favor que nos envíe esos datos y entonces vemos qué dedicación tiene usted a este ayuntamiento y qué dedicación se le puede exigir yo creo que la fuerza bruta que el dar patadas no conduce a nada la muestra creo que es evidente que es necesario tender puentes que es necesario hablar con las administraciones que es necesario buscar el consenso insisto por mucho que se ponga la gente en la pancarta si al final esa política es errática es errática y la muestra de ello ya lo hemos visto así que insistir en que el PSOE es el PSOE y vamos a seguir siendo el PSOE que cuando llegue su momento nos posicionaremos y que ese momento lo va a decidir el PSOE no lo van a decidir el resto de grupos políticos que yo respeto a todo el mundo que me respeta si alguien rompe ese respeto no tengo nada más que incidir y responder a esas agresiones muchas gracias señor Gris Porcilus tiene la palabra portavoz del grupo socialista mire desde mi partido desde el grupo municipal y desde mi persona el respeto al partido socialista como a cualquier otro partido tenga representación o no además en este ayuntamiento es máximo lo que usted tiene que entender es que desde nuestro punto de vista traer esta moción aquí lo que genera ruido en el sistema lo que genera es que la portada de mañana hablando de la universidad de Linares o la universidad de Jaén en Linares es algo que distorsiona una trayectoria en época de matriculación la universidad de Jaén en Linares bueno los estudios superiores en Linares vamos a decir que son bastante más antiguos que la universidad de Jaén no nacen con usted no nacen con el partido socialista aquí la escuela se forma porque hay una necesidad de mandos intermedios cualificados en el siglo XIX a finales todo eso va evolucionando y llegamos a la situación la escuela ha tenido momentos mejores momentos peores y estamos en la situación en la que estamos estamos en una época de matriculaciones a mi me gustaría que las portadas se abrieran como se vienen abriendo pues se abrieran por la spin-off de la universidad se abrieran por la transferencia de conocimiento por la investigación hace unos días por la inserción laboral altísima de la escuela por la calidad de sus estudios por los nuevos másteres no porque se pelea una parte de concejales contra otra eso es lo que por desgracia en este pleno estamos asistiendo es una utilizar la escuela de armas arrojadizas porque insisto la situación es tal que nos guste más o menos nos hubiera gustado debatirla en comisión nos hubiera gustado lo que fuera pero las actividades se están realizando y eso es un hecho lo que no podemos tampoco señora Parra es quedarnos callados y entonces nosotros tenemos que contestar a mi lo que me hubiera gustado sinceramente es que tuvieran a bien lo que pasa es que no lo van a hacer pero retirar la moción simplemente por eso por el impacto mediático que no se hablará de la escuela en los términos en los que mañana se va a hablar en la prensa y sobre todo tenemos que contestar porque lo que ustedes traen es un sego de la historia en su moción en su posición de motivo nosotros hemos vivido otra historia lo tenemos que decir en cuanto a la dejada de defunciones yo le digo que desde mi partido por lo menos hemos cumplido con las personas que tenían la responsabilidad nosotros no gobernamos esa es la clave nosotros no gobernamos por eso preguntaba si ustedes quieren gobernar o no que no es asunto mío pero ustedes si lo deben plantear yo la relación que que tengo con los con el equipo de gobierno no se ha alterado se han alterado las personas que ocupan los cargos la misma chapa que hace hasta hace unos meses se llevaba el señor Luis Moya Conde ahora se la lleva el señor Robles por mi parte la misma la de primer teniente de alcalde procuro tratar y creo que lo hago razonablemente bien a todo el mundo con respeto y de forma igual y lo que ustedes tengan para mí es una caja negra yo me relaciono con quien gobierne a mí no me importa exactamente qué personas son eso es un término un ámbito y un extremo que lo definen ustedes entonces creo que ha tenido ustedes unas palabras con mi partido que están totalmente fuera de lugar como ya lo estuvieron también hace un par de plenos no es que a mí me importe en demasía por una cuestión muy lógica porque procuramos estar en nuestra marginalidad termino que a usted le gusta mucho procuramos estar apartados del ruido como el ruido que van a generar ustedes en la prensa mañana desgraciadamente flaco favor le hacen a los estudios universitarios de Linares muchas gracias señora muy breve señora Parra me va a permitir una corrección ya sabe usted que y todos ustedes que yo en esto soy muy insistente y a lo mejor incluso un poco pesada pero yo lo lamento para mí es una cuestión de fondo no existe el grupo de los no adscritos señora Parra existen los concejales no adscritos y concejalas no adscritos lamento que moleste tanto pero es que yo voy a seguir insistiendo en cada pleno y en cada comisión todo lo que me parezca sí lo siento por favor señor Soltosa decía usted que no le demos recetas yo diría que a Izquierda Unida y a esta concejala en concreto se le han dado recetas y recetones y también que el grupo a abatir es el PSOE bueno a abatir a mí no me gustan los términos belicistas yo diría que estamos en democracia y que el juego democrático es ese es gobierno y oposición y aquí cada uno hace su labor nosotros como oposición pues hacemos nuestra labor de controlar al gobierno y hacer propuestas por supuesto que ustedes pueden plantear y traer este pleno todas las proposiciones y mociones que quieran faltaría más bueno todas no ya saben que el reglamento solo acepta que se traigan dos pero pueden traer lo que quieran porque es decisión suya legítima y soberana pero también la oposición es legítimo y es soberano tenemos el derecho de opinar sobre las propuestas sobre proposiciones mociones y dar nuestra nuestra opinión en cuanto a no meterse en la vida del PSOE yo de verdad que no que no lo pretendo solamente he hecho alusión a su división porque está claro vamos está claro y no lo he dicho yo sola hemos coincidido todas las todas las intervenciones pero si le diría que ojalá se hubieran aplicado el cuento de no intervenir en la vida de los partidos antes porque en fin yo no quiero crispar más el debate pero hay pruebas en las actas de los plenos de que por lo menos en la vida de Izquierda Unida se han metido bastante cuando les ha tocado nada más muchas gracias esto de no ponerse la pancarta es que a veces es que a veces los de los despachos hay que ponerles pancartas porque se duermen porque no cumplen con sus compromisos y sobre todo si están firmados y yo creo que es un deshonor político enorme que determinados personajes políticos vengan a los municipios se comprometan con las cosas establezcan un convenio un contrato como pasó aquí con el plan Linares futuro y luego cambian a esas personas y si te vi ya no me acuerdo y están firmadas y eso no tiene justificación ninguna y eso es algo que necesita esta ciudad y voy a seguir insistiendo por eso es por lo que usted ya no se puede poner en las pancartas como en la última manifestación multitudinaria que hubo en Linares por cierto la primera que el PSOE no asiste menudo cambio y a ver llevo usted razón pero no estoy de acuerdo con usted es vicepresidenta primera no usted es vicepresidenta primero y luego lo de aquí gracias al paripé y si no si quiere usted le cuento porque hemos perdido 5 millones del EDUCI que eran 15 y eran 10 porque hemos perdido 5 millones del EDUCI Linares porque la disputación dispone y usted misma en reunión con el subdirector de fondos europeos rompen las reglas de una de una ayuda de unos programas de unos fondos que van para municipios mayores de 50.000 habitantes es que nosotros a los otros no nos podemos acoger a los menores de 20 a los menores de 30 a los menores de 40 a los menores de 50 no nos podemos acoger y usted va y rompe las reglas del juego y establece un mecanismo por el que es que si se suman municipios próximos pueden costar a las subvenciones de los EDUCI de los fondos europeos eso es una boceta Linares enorme por eso claro si sumas Uveda y Baeza pues dan más de 50.000 y acceden a unas ayudas que van para municipios mayores de 50.000 habitantes y si se hace con otros municipios pues claro así pero hay quien pierde ¿puede usted explicarlo eso? eso es bien y verá porque entre otras cosas hasta hace dos meses usted conocía los gastos de protocolo y sobre todo la persona que tiene al lado y cuál es mi actividad y lo sabe perfectamente que si ha quedado usted para eso menudo nivelazo eso es un problema lo sabe perfectamente hemos estado juntos hasta hace un rato es absurdo pero bueno da igual pues verá como me he dejado la piel la piel no los reptiles la mudan año a año yo no me cambio eso el pillejo que pilla más capa dérmica por decirlo de alguna manera en buscar esos 15 millones y luego desaparecen 5 de un plumazo por una reunión que usted para contentar a otros municipios de la provincia y si ahora llegamos a la ITIS pues vamos por el mismo camino y es curioso el plan que tenemos firmado desde hace 7 años por 3 consejeros con el visto bueno de un presidente de la junta la siguiente presidenta no se hace eco de esto me parece muy bien los que están en los despachos pero los que estamos aquí tenemos que estar por los que están aquí y nuestros intereses deben ser los de nuestra gente los de los linarenses las personas de linarens esos deben ser nuestros intereses no para quedar bien por cierto el PSOE no es usted no se lo atribuya esas siglas llevan más de 130 años ahí otra cosa es que circunstancialmente haya quien las domine las utilice las manipule pues eso me da igual lo pongo entre comillas en el sentido de cada cual puede utilizarlo o puede interpretarlo pero el PSOE no es usted ni en ningún lugar quien en ese momento ostente la dirección del mismo no hay cosas que están por encima de eso muy por encima de eso así es que seguiremos en la pancarta verá usted seguiremos en la pancarta en el sentido de que y no abandonaremos la pancarta ni la manifestación ni el derecho a decir no estamos de acuerdo con esto porque no cumplimos ustedes con esto esa es nuestra obligación y para eso nos pagan además aquí la nómina para eso nos la pagan si es que señora Parra si usted puede explicar todas esas cosas pues explíquela y luego porque está muy bien eso de decir que importante es la universidad y echar una cortina de humo aquí pues claro si eso lo compartimos todos si peleamos por eso y ya sabemos la trascendencia que tiene y todos los días peleamos por eso por eso por ese ecosistema que hemos conseguido crear y por esa sinergia entre los agentes socioeconómicos de la ciudad y por una apuesta por las tecnologías de vanguardia que no vendemos lo suficiente pero que es mucho más el trabajo hecho de lo que escenificamos seguro tiene usted la palabra señora Parra está mintiendo porque sabe usted que nada tengo yo que ver con los edusi que se dieran 15 millones que se dieran 10 millones totalmente falso en la propia normativa cuando solicitaron todos los ayuntamientos establecía qué modelo de ayuntamientos podían solicitar decía primero ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes segundo ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de su área de influencia y tercero conurbaciones que son los municipios de la costa que están unos a continuación de otros así que no mienta usted porque a Jaén se le han dado 15 millones de euros y a Linares se le han dado 10 millones de euros no diga usted que eso es fruto hombre no sé yo yo en esos niveles le prometo que no me muevo yo no puedo influir ni puede influir Francisco Reyes para que cambien una normativa desde el primer día la normativa e invito a los medios de comunicación a los ciudadanos que tengan interés que miren y comprueben que eso es la gran mentira que usted quiere alimentar por echarle mierda a los demás pues no mire usted señor alcalde no eso no me corresponde lo que sí me corresponde es que haya venido a Linares 900.000 euros para Industria 4.0 lo que sí me corresponde son los 450.000 euros del vivero lo que sí me corresponde son los 100.000 euros anuales del ajedrez lo que sí me corresponde son los 130.000 euros del paisaje minero lo que sí me corresponde son 209.000 euros de un plan extraordinario por cierto con parte de él se va a rehabilitar la plaza lo que sí me corresponde son los 270.000 euros del plan de obra y servicios lo que sí me corresponde es mucho dinero que en gran medida y también porque el presidente así lo ha considerado y porque yo llevo economía y hacienda llega a este municipio y hay que hacer justicia con las personas y no hay que mentir eso es el peor delito que puede tener un político mentir y usted acaba de mentir y se lo digo así de claro y cuando habla usted de las manifestaciones de no manifestaciones que el trabajo hay que hacerlo en todos los ámbitos que no basta que eso sí es salir en la foto que hay que estar donde hay que estar y hay que estar trabajando y hay que estar todos los días dedicándole a esto muchas horas no y no en los despachos trabajando en el bar no se trabaja hay que estar donde hay que estar hay que estar donde hay que estar entonces insisto usted no trate de seguir por este camino porque vamos a terminar mal decía el señor decir las portadas las portadas las han provocado ustedes las portadas han sido ustedes los que han dicho que esto era un ataque al alcalde no sé qué y han dado pie al que el alcalde insulte al que el alcalde se manifieste y diga las cosas que ha dicho y yo sinceramente no voy a permitir que nadie se meta con el partido socialista y en este caso yo soy su portavoz le guste o no le guste señor alcalde y yo me considero el partido socialista y socialista y a mí no me van a expulsar del partido o sea que yo no sé ya qué más razones darle pero creo que ya lo que tenemos es que acabar con esta moción y seguir el ritmo del pleno porque si no sí que esto va a ser un esperpento miente usted usted estuvo en el despacho de Fernando Fernández Melle si quiere le digo el día y la hora que es cuestión de buscarla y usted le ha quitado a Linares cinco millones de euros diga usted lo que quiera y diga las interpretaciones que quiera hacer usted y el presidente de la diputación sí y no diga que es que es muy fácil decir miente no demuestre usted que lo que yo estoy diciendo no es verdad porque Jaén tiene 15 porque es mayor de 50 años en la tercera edición y nosotros para mayor de 50 mil habitantes eran 15 ¿por qué no tenemos 15? si es que eso no tenía solución no tenía discusión da igual las combinaciones que hubiera no había discusión que eran 15 millones de euros para los mayores de 50 mil habitantes y ahí está la documentación que cualquiera de los que nos oyen puede mirar y elaborar y se verá quién miente y en vez es usted tan agurdidora y maliciosa que yo para nada le he insultado a usted y se está está perdiendo usted los estribos no es usted que aguanta está ahí muy diplomática está perdiendo los estribos está insultando está faltando al respeto porque entre otras cosas en determinados sitios hemos estado juntos como puede decir determinadas cosas señora Parra es que hay que tener cinismo y hay que ser hipócrita bien si les parece vamos a a pasar a la votación de la moción voto a favor de la moción voto en contra atenciones dos votos en contra el alcalde y Chupoquín Roble tres abstenciones tu voto a favor dos abstenciones del partido de Ciudadanos tres y el resto a favor son seis del partido socialista perdón seis del partido popular uno dos tres cuatro cinco seis siete del PSOE uno de izquierda unidad y concejal en los adscritos dos también bien ocho moción del grupo municipal del PSOE por la música en directo en locales de nuestra ciudad buenos días a todos y a todas concejales concejales y público asistente bueno esta moción lo que quiere es empujar a la a que se abren bien los plazos que la Junta de Andalucía está ahora mismo inmersa en modificar la ley de la ley de el nomenclato y catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía ahora mismo los establecimientos que quieren hacer música en directo pues tienen que tienen que ejecutar el decreto un decreto que hay que establece las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional o extraordinario es decir un pad una discoteca etcétera que tenga su licencia para realizar estas actividades pues tiene que hacer una serie de tramitaciones que bajo nuestro punto de vista a veces exceden porque estos locales suelen tener vamos suelen no tienen ya su licencia y están sometidos para cada actividad se les pide una serie de documentación que como he dicho anteriormente bajo nuestro punto de vista consideramos que es excesiva para un local que ya tiene sus puertas abiertas entonces lo que intentamos con esta moción es precisamente pues instar a la Junta de Andalucía a que acelere el cambio de este decreto para que se puedan celebrar estas actividades la moción dice lo siguiente dentro del sector cultural para nosotros tiene especial relevancia la música en directo un movimiento conforme a un tejido económico del que participan profesionales de las más diversas disciplinas así como establecimientos de distintas índoles resulta preocupante que el marco normativo de Andalucía sea tan restrictivo con la música en vivo independientemente de su formato dificultando e incluso impidiendo su programación en pequeños locales como PAD y VARES desde hace algún tiempo el gremio musical y el sector hostelero vienen reivindicando una normativa más adecuada para poder desarrollar actividades musicales o artísticas de forma responsable y respetuosa con el derecho al descanso espectáculos que pueden hacer compatible en todo momento la convivencia con el derecho al ocio y a la cultura en estos momentos la legislación autonómica contempla que para poder organizar un concierto en un bar o en un PUDO en un PAD en una sala es necesaria una licencia específica de lo que hemos comentado anteriormente de una licencia para actividades extraordinarias unos requisitos estrictos que exigen un desembolso importante para los propietarios de los locales y que restringe las posibilidades de algunas salas y bares sobre todo los más pequeños la experiencia nuestra dentro del ayuntamiento es que estamos dando ese tipo de licencias pero claro hay muchos PAD y muchos establecimientos que se vienen atrás por el coste que esto supone consideramos que nuestro ayuntamiento debe cuidar a nuestros artistas todo el año debe huir de la estacionalidad apoyar el tejido cultural alternativo potenciar decididamente nuestra cultura de base Linares no puede vivir solamente de los grandes eventos como en las ferias y otras fiestas nos toca ahora nutrir de espacios válidos a las creaciones pequeñas de la ciudad sentir que los músicos locales tienen más presencia y apoyo se trata de democratizar la música en vivo una ciudad sin música y sin músicos que puedan vivir dignamente y crecer como artistas es una ciudad más triste más gris menos atractiva por eso apostamos por tomar medidas que permitan a los pequeños establecimientos ofrecer música en vivo mientras cumplan con la normativa en materia de contaminación acústica y respeten en todo momento el descanso de los vecinos y las vecinas de la ciudad pretendemos así que se legalice esta actividad en los locales que hoy en día quieren ofrecer conciertos apoyar su causa y reivindicar la labor sociocultural que los mismos ofrecerían también pretendemos combatir la precariedad ligada a la actividad musical en la ciudad no todos los músicos por causas muy dispares entran en el circuito comercial y le es necesaria una oportunidad para demostrar su talento por ello insistimos en la necesidad de democratizar la actividad artística en especial la música por todo lo anteriormente expuesto el grupo de concejales socialistas propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos el ayuntamiento de Linares insta a la Junta de Andalucía a modificar el decreto 78 barra 2002 por el que se aprueba el nomenclator y el catálogo de espectáculos públicos actividades recreativas y establecimientos públicos de la comunidad autónoma de Andalucía para que los establecimientos de hostelería puedan emitir música en directo en su interior determinando un formato horario y aforo adecuado sin necesidad de una licencia especial para ello respetando siempre los límites de emisión de ruido establecidos en la normativa sobre contaminación atmosférica segundo en tanto se produzca esta modificación referida al acuerdo anterior el ayuntamiento de Linares continuará autorizando las actividades de carácter extraordinario compatibles con el marco legal existente que permita desbloquear la situación actual y garantizar el desarrollo de la actividad cultural en los establecimientos y el derecho al descanso de los vecinos y vecinas y tercero el ayuntamiento de Linares reconoce el valor cultural y social de la música en vivo así como la labor desarrollada por establecimientos de hostelería de la ciudad que promueven una actividad cultural imprescindible tanto para su apuesta por artistas locales como por su accesibilidad y cercanía a la ciudadanía y cuarto dar traslado de este acuerdo a la Junta de Andalucía a la Asociación de Restaurantes Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén a su hotel y a las asociaciones de artistas y músicos esto no está puesto aquí pero se nos ha olvidado también habría que añadirlo en relación a esta moción lo primero indica por supuesto el compromiso de nuestro partido de CILUS con todos los artistas y músicos de Linares nosotros hemos recibido esta moción en buen tono puesto que es muy similar por no decir prácticamente idéntica a la presentada en el ayuntamiento de Jaén por otro grupo municipal entonces nosotros ya lo vimos bien en su momento cuando la conocimos por parte de otro partido la vemos bien que se presente en este ayuntamiento puesto que viene a bueno a recordar o reivindicar dos acciones que hasta donde nosotros sabemos bueno pues se están llevando a cabo en primer lugar la Junta de Andalucía ya anunció que tenía entre sus planes la modificación de esta legislación que no debe ser sencillo puesto que tiene que tener en cuenta el derecho al descanso que es algo que bueno que si bien dice la exposición de motivos de la moción del Partido Socialista que España está atrasada en el tema de espectáculo y demás también está atrasada en el respeto al descanso y a las libertades individuales de las personas hay que tener en cuenta también bueno pues que que se tiene que legislar pensando en que el vecino del primero no tiene doble acristalamiento y que los locales insonorizaciones para música en directo con niveles de potencia de intensidad de sonido tan altas pues son muy costosas son insonorizaciones muy costosas entonces pues efectivamente es complicado llegar a ese punto intermedio donde se conjuguen ambos intereses en todo caso nosotros como digo somos favorables a esta moción vamos a votar a favor siempre y cuando tenga bien el Partido Socialista en el séptimo párrafo hablan ustedes de presión policial y eso nosotros no lo podemos admitir ustedes dicen que evitando laberintos burocráticos no nos gusta ese término pero lo podemos admitir presión policial no mire usted aquí la policía local que es la que se encarga de estas cuestiones ya le digo yo que no hemos informado solo actúa cuando hay denuncia de un vecino eso es lo primero que tienen que ustedes que saben y lo segundo la policía como cualquier funcionario público lo que hace es aplicar la ley o actuar por orden entonces yo creo que ese término presión policial está completamente fuera de lugar de hecho creo que este ayuntamiento es dentro de la legalidad ciertamente permisivo en estos ámbitos y si no hay denuncia de un vecino no se interviene de oficio entonces considero que está totalmente fuera de lugar y además lo veo poco irrespetuoso con nuestro con nuestro agente en concreto de policía local y en general con todos los agentes de policía que prestan servicios en la ciudad nada más muchas gracias señor alcalde señor el grupo municipal de izquierda unida va a votar a favor de esta moción estamos de acuerdo con lo que se plantea porque además como bien ha dicho el señor bris esta moción prácticamente idéntica casi igual le faltan algunos párrafos se presentó por parte del grupo municipal de jaén en común en el ayuntamiento de jaén y fue aprobada por unanimidad quizá por eso señor bris por copiar y pegar así tan tan literalmente la cuestión de la policía en la que usted no está de acuerdo yo creo que cuando se habla de presión policial en los términos en que se habla y en el contexto en que se habla no creo que sea insultante para nadie muestra una realidad y a lo mejor en concreto la realidad de jaén bien en cualquier caso como digo vamos a votar a favor de esta moción el grupo municipal de jaén en común la trabajó con las asociaciones de músicos y artistas de jaén creo que concretamente con la plataforma jaén por la música en directo y nosotros pues estamos de acuerdo con esta moción únicamente yo creo en fin es mi opinión pero tampoco quiero plantear un debate sobre esto creo que deberían de haber hecho mención de la procedencia de la moción porque se ha trabajado por parte de un unos colectivos y un grupo municipal de jaén en concreto jaén en común que en fin bueno pues el trabajo ha sido de ellos además los acuerdos están basados o están hechos de acuerdo a unas declaraciones del defensor del pueblo entonces quiero decir que cuando se se elabora una moción pues se hace un trabajo que está detrás y que está bien que las tomemos y las hagamos nuestras pero yo creo en fin que debería de decirse la procedencia en cuanto en sí la moción los acuerdos yo quiero proponer si lo ven así hacer una propuesta que es verdad que el señor Men ha hecho mención en el tercer acuerdo de las asociaciones de músicos que no figura en los en los acuerdos en el acuerdo de la moción solo hace mención de los de la asociación de empresarios y dueños de los locales que yo tenía aquí anotado que se sumara en ese acuerdo dar cuenta a las asociaciones de artistas y colectivos culturales de esta ciudad y en concreto a la asociación del muecano que nos acompañan hoy en el pleno algunos de sus miembros y que creo que también yo voy a hacer una propuesta y es que después de que se apruebe esta moción que creo que no habrá inconveniente que si se aprobará después de que se apruebe esta moción debería de constituirse o bien una mesa de trabajo o unas reuniones como ya que usted señor alcalde ya no está el señor alcalde se ha reunido con los empresarios de los locales pues una reunión también con los colectivos y asociaciones de artistas para que ellos digan la demanda las propuestas que tienen las opiniones cuáles son sus demandas y cuáles son sus necesidades creemos que esa sería el desarrollo de esta concretamente del tercer acuerdo porque en el primero en lo que se refiere a legislación de la Junta de Andalucía pues no no podemos intervenir en nada sino instar a la Junta a que modifique ese decreto pero si en el tercer acuerdo en lo que compete al ayuntamiento en la digamos en la agilización de esos permisos para celebrar esos conciertos y esas actividades culturales obras de teatro en fin todo lo que entra en el marco de esa expresión artística en locales de de nuestra ciudad pues que se desarrolle teniendo en cuenta como no puede ser de otra manera la opinión de los implicados de los artistas y de los colectivos culturales de esta ciudad y nada más muchas gracias señora Cruz tiene la palabra gracias señor Robles los amantes de la música o espectáculos en directo que vivimos en Linares y salimos fuera de nuestro pueblo nos encontramos en muchos pubs o cafeterías pero sobre todo en pubs espectáculos con grupos de música de distintos tipos orquestas solistas o incluso humoristas monologuistas etcétera a los que no se les pone ningún tipo de traba a pesar de que sus establecimientos quedan recogidos en el nomenclator y catálogo de espectáculos públicos del decreto 78 barra 2002 del 26 de febrero de la Junta de Andalucía ahora en estas fechas en las que mucha gente sale fuera de vacaciones seguro que les viene a la mente algún establecimiento en la costa donde han podido disfrutar de buena música en directo sin que haya habido ningún tipo de problema pero no solo en la costa sino tanto en ciudades como en pueblos de Andalucía se pueden disfrutar de espectáculos en directo en algunos locales sin que los propietarios tengan que pasar por el calvario de solicitar la licencia necesaria la verdad es que no entiendo por qué en algunos locales se tiene en cuenta este decreto y en otros no y sinceramente es que leyendo la legislación que hay al respecto como ustedes dicen en su moción los requisitos son muy estrictos y la cantidad económica a desembolsar para conseguir la licencia es bastante grande en algunos casos inasumible por lo tanto todo lo que se pueda hacer para que los artistas de nuestra ciudad se puedan sentir realizados ofreciendo sus espectáculos y a la vez los establecimientos hosteleros se puedan beneficiar paliando así la mala situación económica por la que atravesamos pues bienvenida sea esta moción y por lo tanto voy a votarla a favor sería una verdadera delicia poder disfrutar de todo tipo de música y espectáculos en directo siempre y cuando los locales estén debidamente insonorizados y no pasando de los decibelios permitidos y no perturbar la tranquilidad de los vecinos claro pero sería un atractivo suficientemente grande para ir con más asiduidad a estos locales atraería a mucha gente de fuera de la ciudad y a la vez estaríamos haciendo un verdadero favor a todos y todas las artistas que afortunadamente tenemos en Linares porque en nuestro pueblo tenemos un filón artístico impresionante pero muchos de nuestros artistas tienen que salir fuera de nuestro pueblo a otros de los que sí pueden desarrollar su arte y seguramente algunos de esos artistas el día de mañana lleguen a ser tan grandes por poner algunos nombres muy conocidos como nuestro Rafael o Carmen Linares el proyecto de decreto del que hablaba el señor Joaquín Gómez de marzo del 2017 propone una revisión de la normativa que permita la simplificación y reducción de trabas en los procedimientos realizando dos propuestas una contemplar la ley de realización de espectáculos de pequeño formato en bares y pubs sin necesidad de permiso especial y dos incluir la acepción de establecimientos especiales para espectáculos públicos y actividades de ocio de carácter excepcional por eso voy a apoyar esta moción para que este decreto siga adelante y sea apoyada por la mayor cantidad de ayuntamientos posible para que se pueda desestacionalizar la oferta cultural con conciertos y actuaciones en directo a lo largo del año promover y conocer a nuestros artistas incentivar la economía local etcétera y si me permiten para terminar voy a decir una frase del cantautor Jorge Drexler que dice así la música enseña sueña duele cura ya hacíamos música antes de conocer la agricultura gracias señor Tortosa tiene la palabra si gracias señor Roble también le voy a le voy a recordar que una moción no sé si los términos iguales o parecidos se presentó en el 2012 por el partido popular la señora Roble lo ha omitido le voy a poner una medalla y por la izquierda unida salió adelante ya no sé si la normativa había cambiado ahora ha cambiado en otro sentido o no ha cambiado pero le recuerdo que en el 2012 se aprobó una moción con los votos del partido popular y los votos de izquierda unida en este sentido por supuesto que hay que estar con como ha dicho la señora Cruz con los apoyar y estar con los grupos de Linares por cierto muy numerosos pero también siempre respetando como ustedes mismos dicen el derecho al descanso de los vecinos me imagino que los permisos se verán y se mirarán todas las personas que estén todas las personas todos los locales que estén insonorizados y que cumplan las condiciones me imagino que será por el servicio de urbanismo y solamente decirle eso que le voy a votar que sí por supuesto como que no si esto ya se empezó hace ya tiempo dando conciertos en paz lo que pasa que se tuvo que cortar por las normativas que había en aquello tiempo muchas gracias señor Robles señora Robás tiene la palabra por el grupo socialista porque además mucho antes de haber sido debatido en el ayuntamiento de Jaén fue debatido en el parlamento de Andalucía y salió hacia adelante la modificación del nomenclator desde nuestro punto de vista conlleva muchísimos beneficios primero como ya se ha comentado aquí la promoción de artistas muchos de ellos que no tienen esa capacidad de promoción de los grandes artistas que se pueden en estos locales se pueden promocionar por otro lado la ayuda al sector hostelero que también estaría necesitado por otro lado tener una gama de actividades nuevas para el ciudadano y todo eso respetando evidentemente el descanso de las vecinas de la ciudadanía si es cierto que vemos como en otras ciudades estos tipos de espectáculos si se hacen y sin ningún tipo de problema si nos gustaría recalcar que en el punto segundo de los acuerdos usted establece el ayuntamiento de Linares continúa autorizando las actividades con carácter extraordinario lo que si nos gustaría es que esto se hiciera con las menos trabas burocráticas posibles y con la mayor flexibilidad posible ya que yo creo que es la intención que tiene este ayuntamiento y en este caso imagino que el equipo de gobierno porque si es verdad que se llega a situaciones muy paradójicas porque muchas veces los decibelios que se producen en un concierto acústico son más bajos que la música habitual que se pone en ese local y sin embargo si se les pone traba a ese concierto por ello ya digo y porque en otras ciudades si se hace no sabemos si porque se lo salta o se lo salta más o se lo salta menos no lo sabemos por qué pero lo que sí es cierto que se hace este concejal ha sido testigo de ello pues si nos gustaría evidentemente que si bueno mientras que este decreto va para adelante y se modifica bueno pues que se haga con la mayor flexibilidad posible y con las menos trabas burocráticas posibles y y no hay que decir que nuestro grupo va a votar a favor de la moción muchas gracias señor Vela por el partido popular tiene la palabra muchas gracias señor alcalde muy buenas a todos los asistentes y al resto de concejales bueno adelanto nuestro voto favorable a esta moción desde el PP de Linares creemos que todas las medidas encaminadas a mejorar la situación del sector de la hostelería son un gran acierto y más aún si a la vez favorecemos a los músicos de nuestra ciudad este sector además de Linares es especialmente relevante no olvidemos que son autónomos que además generan empleo y trabajan día y noche sin apenas descanso prácticamente todos los fines de semana y todos los festivos cuando los demás ciudadanos estamos de vacaciones ellos están en temporada alta y llegan a su casa a altas horas de la madrugada para poco después comenzar de nuevo su jornada laboral se trata de un trabajo duro y muy sacrificado y no tiene sentido ni es justo que les pidamos más licencias por intentar hacer más atractivo su local además como no en Linares contamos con numerosos talentos musicales que sin duda necesitan de estos espacios para poder demostrarnos su talento también se ha dicho antes y creo que es totalmente lógico y cierto que los decibelios de un concierto acústico que en muchísimas ocasiones no requiere ni amplificación simplemente la sonorización sin amplificador normalmente son menos decibelios que los que con amplificación se obtienen incluso poniendo música que no sea en directo entonces creemos que la flexibilización a la hora de dar los permisos a la hora de realizar los controles de estos establecimientos creo que no habría ningún problema porque los decibelios no se superarían en ningún momento y por lo tanto no causaría ninguna molestia en nuestros vecinos bueno yo también quería puedo entender por qué esto ha ocurrido ahora ya lo han dicho otros concejales pero me llama la atención que hablen ustedes de presión policial en Linares lo ha dicho el compañero de CILU yo creo que no hay ninguna presión policial y que esto ha ocurrido porque ustedes han copiado una moción de Jaén en común en el ayuntamiento de Jaén y le han traído a este pleno con el vamos ni siquiera lo único que se han dignado es cambiar el primer párrafo y a cambiar el nombre de Jaén por Linares y el último acuerdo el resto lo han copiado literalmente no es que hayan cogido la idea lo han copiado literalmente primero de otro grupo político y encima ni siquiera haciéndose un poco de la situación de su ciudad que ya el hecho en sí ya no es copiar una moción literal sino tener un poco la deferencia de a veces imagino que tras reunirse imagino con estos colectivos preguntarles cuál es su situación actual y tal pues a ustedes les nacerá aunque sea una mínima una mínima idea para plasmarle a ustedes una idea propia de este ayuntamiento de este de Linares en esta moción y no tener la necesidad de copiar lo de Podemos Jaén bueno es sorprendente además que el propio equipo de gobierno diga que nuestro ayuntamiento debe cuidar a nuestros artistas todo el año apoyar el tejido cultural alternativo y potenciar debidamente nuestra cultura de base ¿qué pasa? que no lo están haciendo les parece preocupante que el marco normativo de Andalucía sea tan restrictivo con la música en vivo a ustedes les recuerdo no sé si se les ha olvidado no sé dónde tienen la mira puesta pero que gobiernan tanto la Junta de Andalucía como esta ciudad ¿a quién instan a apostar más por el tejido cultural? ¿a ustedes mismos? ¿este es todo el trabajo que van a realizar a partir de ahora en este ayuntamiento? ¿autohistarse a cosas que deberían llevar haciendo desde hace mucho tiempo? yo le insto a una cosa nosotros del Partido Popular le instamos a poner los pies en la tierra a tomarse en serio su ciudad la que gobiernan por desgracia para muchos de los linareses Linares clama en las calles que la penosa situación que vivimos cambie que los políticos hagamos todo lo que esté en nuestras manos por esta ciudad y ustedes se dedican a copiar mociones para traerlas a este pleno hacer propaganda no sabemos de qué si del nuevo equipo del PSOE de qué quieren hacer propaganda pero claramente es que ni siquiera se esfuerzan en hacer una moción propia creo que deberían que demuestran aquí no tener ideas ni para traer moción a este pleno y yo creo que nos faltan el respeto a los miembros de esta corporación y a los linareses copian literalmente tanto la exposición de motivos como los acuerdos de una moción presentada por Jaén en común con fecha de entrada el 28 de mayo en registro aquí la tengo la moción de Jaén en común concretamente aquí para que se vea ¿no? he subrayado todo en amarillo lo que han copiado lo único que no han copiado ha sido el título de la moción el encabezado de que el grupo socialista de Linares al amparo de lo establecido en el rol presenta la moción el resto todo copiado literalmente párrafo por párrafo excepto el último acuerdo yo ¿qué quieren que le diga? nosotros en este pleno hemos traído mociones que hemos considerado muchas veces muy interesantes muy referentes a nuestra ciudad nos han acusado de que no trabajábamos que no llevábamos las cosas a comisión cosa que ya hemos visto que aquí las comisiones pues bueno ya no se les da tanta importancia no hemos aguantado que nos dijeran que se notaba que no nos habíamos puesto en contacto con los trabajadores del ayuntamiento a la hora de preguntar oye ustedes traen mociones literalmente copiadas de otro partido político de otro ayuntamiento del último pleno y nos tenemos que callar yo creo que no yo creo que es algo bastante grave que demuestra la forma de trabajar que están teniendo ustedes y creo que que deberían cambiar ese rumbo porque mal nos va a ir a todos si siguen ustedes por ese sendero nosotros queremos que aunque ustedes hayan copiado la moción nos parece bien no es suya desde luego no es una moción suya es una moción de otro partido político a la que nosotros el partido popular en el ayuntamiento de Jaén votó a favor fue una moción que se aprobó por unanimidad nosotros desde aquí de Linares por supuesto estamos también de acuerdo ya no solo como he dicho antes por la fuerza y la importancia que tiene la hostelería en nuestra ciudad sino también por esos talentos musicales que se le ocurran día tras día y necesitan más ayuda porque muchas veces se ven solos también habrá que pensar que cada día más le demos más facilidades para lugares de ensayo lo incorporemos en todas las actividades culturales intentar incorporarlo en todas las que se realicen para que actúen en cuanto más mejor y todas esas cosas que la sigan haciendo aunque ustedes dicen que creen que no están apostando por ellos todo el año pues bueno imagino que aunque la hayan copiado se habrá leído la moción y entenderán que lo que ustedes han dicho aunque sea copiado lo asimilan como propio entonces pues nos da un poco de preocupación también eso ya nos explicarán porque no apuestan ustedes todo el año por estos grupos vamos a votar a favor y nada más esperamos que la próxima vez se trabajen un poquito más que haya un poquito más de nivel en este ayuntamiento por parte del partido socialista y que no nos acostumbren a traer este tipo de mociones así copiadas ¿vale? no es una moción enlatada que su partido a nivel nacional le haya dicho o hayan propiciado que se presente esto es una moción local además de otro partido político que además hacen referencia a ustedes a Linares como hablando de sus ciudadanos copiando otra cosa de otro ayuntamiento es decir yo creo que es más triste que eso que hablar de los tuyos propios utilizando palabras de otra persona yo creo que no es necesario para hablar de los de los propios nacen las palabras solas o deben o deben nacer si uno está realmente comprometido muchas gracias buenos días todavía señores y señores concejales y concejadas público asistente ay señor Gómez ya le han dicho por aquí yo la tengo aquí en la mano Jaén en común pero bueno en los despachos como se ha dicho antes hay gente que trabaja y un poquito más de conocimiento más de ganas más de voluntad de crear algo propio y como le ha dicho el señor Vela de trabajar por la gente de Linares pero desde Linares desde Linares como yo como yo que estoy a las 7 y cuarto todas las mañanas en el ayuntamiento cosa que otros no hacen no me digas más eso Joaquín como tú cuando sabes que soy de las personas no el que más pero de los que más trabajan y por favor te pido que cuando esté interviniendo usted y después me responde si usted quiere y es cierto yo le invitaría yo leo si quieren ustedes la moción de Jaén en común y ustedes van leyendo la del PSOE la tiene usted señor Vela bien pero vean ustedes otra cosa que a lo mejor no sé si han reparado en el cuarto punto donde dice dar traslado a la junta de Andalucía y a la asociación de restaurantes cafetería y bares de la provincia de Jaén a Soster en Linares tenemos una asociación que es Acil porque no nos reunimos con ellos que es lo que ya el alcalde hicimos día antes de que ustedes presentaran esta moción y hemos elaborado un calendario de reuniones con los propietarios de PAP con Acil y con los que representan a Linares a la industria de Linares a los empresarios de Linares señor Gómez esto no se trae aquí señor Gómez ustedes y todos los que están ahí y nosotros también incluso antes y lo seguimos manteniendo hemos dicho hasta la saciedad esto se lleva a una comisión se presenta en una comisión se habla con los implicados con las partes afectadas y luego se trae aquí señor Gómez eso es lo único que he hecho el fondo fantástico por eso el alcalde y yo ya lo llevamos trabajando bastantes días bastantes días antes de que ustedes presentaran esta moción al pleno y yo no le digo otra cosa señor Gómez y yo no soy ni más trabajador ni menos ya le he dicho que mucho más que otros sí y lo puedo demostrar y se puede demostrar desde el año 2007 hay muchos testigos muchos señor San Pedro usted que ni echando ahora ni sin echar trabaja así que haga usted el favor le ruego haga usted el favor señor San Pedro señor San Pedro le ruego no usted no está callado no usted cállate cállate no tiene respeto ninguno vamos a ver señor San Pedro señor San Pedro el uso de la palabra lo tiene el señor Robles y a quien le estoy faltando el respeto y usted después usted puede usted puede intervenir posteriormente pero déjelo hablar ahora después usted responda está en el uso de la palabra no pero si da igual como pero Amparo que Amparo va a pedir si usted lo que tiene es que permanecer callado mientras un corporativo está hablando y vea pues cállese usted y después usted pide la palabra y diga lo que tenga que decir y él tendrá que estar callado cuando usted hable sencillamente ya está no hay más historia así es que lo que le pido es que la compostura necesaria ¿puedo continuar señor alcalde? continuo gracias vamos a ver mire usted señor San Pedro ya que ha hecho usted ayer por la tarde me mandó usted un whatsapp que ni siquiera se dignan a llamarme todo por whatsapp todo por whatsapp en el que usted me pide ayuda para la moción que presenta hoy el partido popular del mercado de la paz quien hace los deberes señor San Pedro que salud y consume los mercados son suyos y usted me pide a mi documentación ayuda eso hágalo usted a las siete señor San Pedro usted tiene que aguantar usted tiene que aguantar el turno de palabra del señor Robles que es que no hay más vuelta de hoja que estamos todos siendo testigos usted tiene que callarse y después hable lo que quiera yo no digo mentiras ayer a las 21.38 Rafael San Pedro como todo lo que he descrito si hubiera sido de voz no hubiera quedado escrito Joaquín mañana presenta el PP una moción para el mercado de la paz y la defenderé yo hacen referencia al EDUCI ¿podría decirme más o menos cuánto se destina para la paz? ¿haga usted los deberes señor San Pedro que hay un aparejador que usted me está pidiendo ayuda? no, perdón el mercado es suyo señor San Pedro quiere usted y yo no soy el responsable del EDUCI si usted tiene que respetar las normas es que está en el uso de la palabra y ahora después si usted quiere la pide pero usted no puede interrumpir así señor San Pedro no llevemos esto más allá y si en algún momento la asociación de vecinos ha dicho algo como prioritario la rehabilitación del mercado señor San Pedro reúna usted con la asociación de vecinos ya está yo no le digo nada más que eso y simplemente y para terminar no quiero polemizar más por cierto la moción la firma la señora portavoz del PSOE como debe de firmarla pero señora Parra tira usted de hemeroteca también para ver que esa moción textualmente se ha presentado otro grupo político en otro ayuntamiento muchas gracias señor alcalde señor San Pedro trabaja que es responsable de participación ciudadana me tengo que reunir yo con las asociaciones menos más que usted trabaja que tiene que conocer todos los planes del EDUSI y tengo que ir yo a preguntarlo menos más que usted trabaja que tiene conocimiento absolutamente de todo siempre siempre nunca usted siempre lo sabe todo y menos más que usted trabaja sobre todo cuando es efectivo y las asociaciones nos buscan a los demás por lo que usted promete y nunca hace señora Parra tiene la palabra simplemente por alusiones nosotros hemos presentado esa moción y no pasa nada porque la hemos aprobado en el pleno no, no es que están diciendo verdaderas tonterías sí algunos de ustedes están diciendo tonterías cuando dicen es que no la han hecho suya es que es una moción yo creo que es más lícito tomar una moción que no ha parecido interesante aunque sea de otro grupo político porque usted va a defender ahora después una enlatada que le viene de su partido literal y entonces ahí está pero que tomar mociones e ideas no pasa nada no pasa absolutamente nada y lo hemos hecho a conciencia porque nos parecía más ético reproducir la moción que hacerlo de otra manera así que la he hecho a propósito señora Robles por si tiene usted alguna duda señora Robles sí gracias señora alcalde no es una intervención no es un ruego le ruego que reconduzca el debate que se hable de música y que se tenga en cuenta que están aquí bueno el público asistente y sobre todo porque en esta moción le atañe directamente los miembros de la asociación el muécano que la verdad que es muy lamentable la imagen que estamos dando yo lo lamento sinceramente gracias señor Gómez tiene la palabra gracias señor alcalde bueno con respecto a agradecer a todos los grupos que que se adhieran a esta a esta moción yo creo que lo que el tema de la copia eso ya bueno es un tema que ha quedado claro lo ha aclarado ya la señora Parra esto no es patrimonio de nadie pero además en los acuerdos en el segundo léanselo bien porque no es lo mismo que el que decía en Jaén con respecto a lo que dice el señor Javier Brí estamos totalmente de acuerdo quitamos evitando los laberintos burocráticos y la expresión policial no hay ningún problema estoy totalmente de acuerdo con respecto a lo que a lo que ha comentado Selena de dar cuenta a los colectivos ya lo hemos lo he dicho antes porque ha advertido que no estaba y que era importante poner en el último punto el traslado a la Junta de Andalucía a la Asociación de Restaurantes Cafeterías Varas de la Provincia de Jaén a Sostel también comparto lo que ha dicho el compañero Joaquín Robles añadir a CIL y añadir por supuesto a los artistas de la ciudad en cuanto a la mesa de trabajo que comentaba la señora Salinas yo creo que no hay ningún problema en hacer esa mesa de trabajo ya después lo podemos ver en la comisión que corresponda con respecto al señor al señor el bar efectivamente tratamos de agilizar lo que son las licencias extraordinarias lo que pasa es que claro tiene un procedimiento que tiene que ver policía bomberos pero siempre lo solemos hacer rápido incluso hay algunos establecimientos algunos PAS que nos han pedido la licencia extraordinaria para un sábado y nos la han pedido el martes y hemos corrido para tenerla la pena es eso que no hay que no todos los establecimientos piden esa licencia por lo engorroso que es más se trata de eso que de la agilidad que le demos en el departamento de urbanismo y en cuanto al señor Vela bueno cuidar a nuestro artista nos referíamos a decirlo a cuidar en el sentido este de exclusivamente de la moción que estamos tratando no en otros aspectos de las actividades que se vienen realizando durante el resto del año y bueno ha insistido mucho en que esta moción la hemos copiado no nos importa copiar y compartir en común en Jaén para nosotros eso no supone ningún problema el problema hubiera sido compartir y apoyar o copiar una moción del Partido Popular en Jaén esa es la diferencia bien si les parece es cierto que se ha y se han dicho ah señor Vela no si quiero intervenir no hay problema lo importante de esta moción efectivamente se ha luego han ocurrido muchas cosas en este pleno que están realmente lo que está ocurriendo aquí está afectando al funcionamiento de este ayuntamiento más que nunca porque ustedes son equipo de gobierno ustedes han hecho referencia antes a otros problemas internos y otras cosas que no ocurrieron en este ayuntamiento pero es que ustedes son el equipo de gobierno yo creo que ustedes deberían plantearse si quieren pueden o están en disposición de seguir siéndolo y si no pues yo creo que al final en este pleno habrá que tomar alguna medida para que esto deje de ocurrir porque es que si no esto no es de recibo porque no es de recibo para todos los linarenses ya más allá de partidos políticos aquí están jóvenes del mundo de la música que se merecen que cuanto antes ya que hemos aprobado esto aquí pues nos reuniamos con ellos yo creo que en comisión y yo lo que creo que debemos de hacer es ponernos un plazo porque sabemos lo que pasa muchas veces que esto se prorroga en el tiempo y pasan meses y meses y la gente tiene la sensación de que no funcionamos que no funciona en algunas cosas en el ayuntamiento así que yo diría que ahora además que llega el verano que es una época en la que se propicia mucho la música en directo por el buen tiempo y todo esto pues que nos pongamos el plazo de en un par de semanas un mes tener una reunión con todos los colectivos de cantautores y jóvenes y mayores músicos de Linares que estén interesados en este tipo de cosas incluso se podría hacer hasta un calendario de actuaciones en la que nosotros desde el ayuntamiento ayudemos a poner en contacto también a los establecimientos hosteleros con los propios músicos así que si puede añadirse a la moción o tener en cuenta que esa premisa de que en el plazo máximo de un mes tengamos ese contacto en comisión si puede ser pues creo que sería bastante efectivo muchas gracias bien efectivamente precisamente una reunión con los representantes y empresarios del sector y se estuvo de alguna manera planificando más que una fecha de calendario una dinámica de actuaciones porque hay que tener en cuenta las actuales normativas las normativas andaluza se va a modificar esas normativas y también implica y no sé hasta qué punto en el marco jurídico y desde las ordenanzas de este ayuntamiento podemos compatibilizar de alguna manera todo eso y armonizarlo en esa mesa que he escuchado que por supuesto tiene que estar porque no se trata de una serie de representantes industriales del sector tienen que tener un marco asociativo desde donde moverse y esa es acil que está para eso yo le sugiero al señor concejal de urbanismo que en la primera comisión que tenga como punto del orden del día ponga este tema para que se traslade lo ya hablado con estos empresarios donde además en esa mesa o ese órgano de trabajo específico se incorporen los artistas músicos y demás que son los que tienen que decir y todos los que participen tanto administración como músicos como empresarios deben de coordinar una actuación en este caso armónica nunca mejor dicho precisamente para que se cumplan los objetivos las expectativas de todo el mundo los intereses comerciales de uno los intereses artísticos de los otros y profesionales y por supuesto compatible con el derecho al descanso del ciudadano y con todas esas normativas que también hay que respetar que se puede hacer perfectamente y eso lo podemos facilitar desde nuestra propia ordenanza que a buen seguro necesitan una modificación de las mismas así es que si les parece el señor concejal si les parece lo incluye en la primera comisión y no nos esperamos ni dos ni tres semanas la primera que haya la semana que viene se puede incluir ir trabajando en ese sentido y sobre todo eso con los interesados que son los que nos tienen que decir cuáles son sus necesidades sus propuestas y ampararlas en esos marcos jurídicos y de ordenanza locales a los que tenemos que someternos como es natural y así ellos lo estiman y por supuesto lo defienden de esa manera porque saben que no podemos ir contra ninguna normativa ni contra los derechos de los demás ciudadanos en ese caso ¿les parece? bien pues votos a favor de la propuesta número 10 moción del grupo municipal del partido popular sobre rehabilitación para la puesta en valor del mercado de la paz a todas las personas que se encuentran en este concurrido salón de plenos del ayuntamiento de Linares vaya por delante nuestra gratitud por asistir a estos plenos que sin duda enriquecen a la ciudadanía y contribuyen a colocarnos a todos un poquito más cerca de la administración más próxima como es el ayuntamiento en primer lugar quiero dejar claro se ha hablado aquí de mociones enlatadas es verdad que le hemos aplicado ese calificativo o ese adjetivo a las mociones que se promueven desde las distintas formaciones políticas pero no es menos cierto que estas mociones enlatadas hasta ahora que yo sepa que yo sepa se habían producido dentro de del mismo de las mismas siglas políticas yo no tengo conocimiento nosotros no tenemos conocimiento de que se hayan traído mociones de otras formaciones políticas a este a este pleno en cualquier caso está el señor Robles presente si el autor de la moción el escritor que ha redactado el documento está de acuerdo aquí no hay absolutamente nada que alegar pero entiendo que si no ha sido así al menos se debería de haber contado por diferencia por simple y llana educación con el autor de dicha moción centrándonos en el asunto el partido popular trae a esta a esta corporación a este pleno una moción consideramos importante de ámbito regional que es una de las preocupaciones que más preocupan valga la redundancia actualmente a todos y a todas las andaluzas y que está vinculada a nuestra salud todos somos susceptibles de en algún momento de nuestra vida ser atendidos en nuestro centro hospitalario y vaya por delante nuestra gratitud nuestro reconocimiento y nuestra admiración por todo y cada uno de los distintos profesionales que trabajan en la sanidad pública de Andalucía sin ellos el sistema hubiera caído hace ya tiempo en sus espaldas en su buen hacer en su trabajo se sustenta la calidad y el reconocimiento de los pacientes y así lo confirman todas las encuestas y todas las documentaciones y todas las apreciaciones que se le han sugerido centrándonos en la en la moción voy a dar lectura a ella para que así conste en el diario de sesiones en el acta de la sesión y dice de la siguiente manera bueno en primer lugar hay que decir por todo es público y notorio que nuestro servicio andaluz de salud está herido y con todas las mejor de las predisposiciones el mejor de los talantes el grupo popular trae esta moción para intentar en la medida de nuestras posibilidades de las posibilidades municipales instar a la junta de andalucía única responsable por transferencias inherentes a las comunidades autónomas las competencias de sanidad por eso podríamos contribuir a mejorar si es posible al menos aportar un grano de arena en la reivindicación que ya se está haciendo desde todos los puntos geográficos de andalucía relacionados con las heridas que tiene nuestro sistema andaluz de salud que sin duda podría contribuir a mejorar algunas de ellas tiene muchas las que hoy vamos a tratar en más profundidad se refieren a la equiparación salarial de los trabajadores y trabajadoras pero existen muchas más existen muchas más que entiendo que el debate arrojará sobre la mesa y que se analizarán a posteriori voy a dar lectura a la moción la sanidad en los últimos años ha estado marcada por múltiples recortes viéndose también afectada las retribuciones de los profesionales sanitarios especialmente la de los andaluces ya que partían de una situación peor que sus compañeros del resto del sistema nacional de salud a esta situación de desventaja de los profesionales sanitarios andaluces se suman los recortes adicionales impuestos por la junta de andalucía así en el ejercicio 2012 la junta aplicó una reducción adicional del 10% de todos los complementos variables los complementos variables son competencia exclusiva de la junta de andalucía lo que provocó que profesionales con años de experiencia de nuestra comunidad cobraran menos que residentes de otras regiones la situación se agravó para muchos de nuestros contratados por el servicio andaluz de salud ya que sus contratos eran del 75% de su jornada existen informes exhaustivos de situación que analizan los numerosos escenarios laborales en los que se pueden encontrar los profesionales sanitarios de nuestra comunidad desde un profesional en el inicio de su actividad hasta un veterano tanto si desarrolla su actividad en atención primaria como si lo hace en un hospital así como si realiza o no guardias o percibe complementos como el de exclusividad en cualquier caso la conclusión es la misma sea cual sea la variable que se analice los profesionarios sanitarios andaluces son los peor pagados de España los colegios profesionales y sindicatos de la sanidad en Andalucía llevan años reclamando que se reduzca esta histórica brecha salarial actualmente los profesionales sanitarios se encuentran en una situación límite ya que en los últimos cinco años estos profesionales de la sanidad han perdido entre tres mil y diez mil euros brutos anuales consideramos necesario dignificar esta palabra importante dignificar los suerdos de estos profesionales sanitarios que con su profesionalidad y gran esfuerzo están sustentando el sistema andaluz de salud como les decía anteriormente en virtud de todo lo expuesto el grupo de concejales del partido popular de linares propone que por este excelentísimo ayuntamiento en pleno se adopten los siguientes acuerdos instar a la consejería de salud y a la consejería de hacienda de la junta de andalucía que proceda a la necesaria revisión de los complementos variables de todos los profesionales sanitarios andaluces a fin de lograr al cierre del ejercicio 2008 una convergencia plena con la media nacional en materia retributiva hablamos de media nacional en la citada revisión tendrán especial relevancia los conceptos variables vinculados a las guardias turnos noches y festivos y así como aquellos que remuneren la especial penosidad de la prestación continuada durante 24 horas de día y todos los días del año en el punto 2 requerir para que la administración autonómica inicie un proceso de negociación en el seno de la mesa sectorial de sanidad sobre la modificación del complemento del rendimiento personal de los profesionales sanitarios andaluces con el objetivo de que parte de este complemento pase a consolidarse dentro de las nóminas como ya se viene haciendo en otras comunidades autónomas solicitar a la Junta de Andalucía que reactive el proceso de carrera profesional paralizado desde el año 2014 así como a convocar un proceso extraordinario tanto para aquellos profesionales que entregaron su documentación para los que ya tuvieran acreditados de tal forma que pudieran acceder directamente al nivel de carrera profesional que les corresponda en función de sus servicios prestados y más que acreditados de igual forma se insta a la Consejería de Salud para que en el marco de una negociación con los colectivos profesionales afectados llevar a cabo dentro de la Estrategia de Renovación Atención Primaria una revisión de los conceptos retributivos basados en las capitaciones a el factor C y factor H con criterios objetivos y medibles de acuerdo con las nuevas funciones y responsabilidades de dicha estrategia atribuyen a los distintos profesionales en atención primaria asimismo incorporar en la atención primaria la continuidad asistencial voluntaria para todos los profesionales sanitarios en quinto lugar del traslado de los presentes acuerdos a la presidenta del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a las consejerías de Hacienda y Salud así como a los portavoces de los grupos parlamentarios constituidos en el Parlamento de Andalucía y a los representantes sindicales con representación en la mesa sectorial de la sanidad y por último a los colegios de médicos y de enfermería de la provincia de Jaén esa es básicamente la propuesta que hoy le hacemos estamos hablando de un principio básico elemental nuestra constitución lo ampara y es verdad que aunque también ampara la constitución las transferencias a las comunidades autónomas es injusto a igual formación igual trabajo una trabajadora una enfermera por poner un ejemplo en Castilla-La Mancha cobre 2.800 euros y una enfermera en Andalucía cobre 2.200 euros por el mismo trabajo la misma hora y la misma especialidad muchas gracias espero recoger la aprobación de todos ustedes y de que este pleno sea capaz de instar a la Junta de Andalucía para que se vayan corrigiendo esas desigualdades endémicas que favorecen la emigración la marcha la fuga de batas blancas de nuestra comunidad y en la que ya muchísimos ciudadanos nos han planteado las carencias endémicas que hay en nuestra sanidad vinculadas sobre todo a las listas de espera a los especialistas y a las urgencias muchas gracias por su atención y escucho muy atenta sus intervenciones señora Isaac el grupo municipal de izquierda unidad como no puede ser de otra manera está de acuerdo con la equiparación salarial de los trabajadores y trabajadoras pero de todos de todos los trabajadores y trabajadoras yo no voy a justificar a la Junta como usted comprenderá pero al César lo que es del César tiene gracia que ustedes hablen de aplicar recortes cuando los recortes que se han aplicado en Andalucía como en otras comunidades autónomas son producto de los recortes que en su día propició el gobierno del PP el anterior gobierno nosotros Izquierda Unida está de acuerdo también en lo que ustedes plantean que no haya contratos al 75% yo por la información que tengo es que esos contratos ya no se hacen pero si se hacen estamos de acuerdo en que no se lleven a cabo se contrate a las personas con con contratos pues dignos y empleo estable pero he hecho en falta algunas cuestiones porque ustedes solo hacen referencia a una parte de los profesionales de la sanidad entiendo yo en esta moción y he hecho en falta que se hable solo de mejoras salariales y por ejemplo no se diga nada de que cuando los trabajadores de la Junta volvieron a la jornada de 35 horas el gobierno del PP lo llevó a los tribunales yo creo que en fin esto es una mejora para los trabajadores la tendencia ya era ir a las 35 horas todos los trabajadores y trabajadoras lo ideal hubiera sido que hubieran sido todos no solo los trabajadores de la administración pública pero ustedes no hacen mención por ejemplo de esta mejora laboral o de esta conquista laboral la oferta pública de empleo en ese sector se resuelve muy lentamente ahí se alargan en el tiempo entonces tampoco hacen mención por ejemplo de que se resuelva más rápido y que sean periódicas para crear estabilidad en el empleo también yo haría mención en este caso de que se cubran todas las bajas y las vacaciones y con respecto a la carrera profesional que se abra a todos los colectivos de trabajadores no solo a una parte que yo entiendo que en su moción solo hacen mención de una parte de los trabajadores sino que de los trabajadores de la sanidad sino que no solo al colectivo por ejemplo de médicos y médicas a enfermeros y enfermeras sino a todos los trabajadores y luego con respecto al complemento de productividad al rendimiento personal yo tengo que decir que para Izquierda Unida el criterio de productividad no tiene mucho sentido en la administración pública para nosotros nosotros entendemos por ideología que eso es un concepto más mercantil y que se adapta mejor a la empresa privada en donde se produce algo porque en este caso en la administración y en este caso en la sanidad lo que se está prestando es un servicio a la ciudadanía y además también este criterio o ese complemento de productividad con ese criterio lo que hace es que diferencia mucho unos trabajadores de otros unos perciben un complemento de productividad muy alto y otros lo perciben muy bajo y ya digo que para nosotros el criterio no está muy claro en todo caso debería de revisarse y en todo caso estaríamos de acuerdo en que se consolide en el salario pero que disminuya esa diferencia a la que yo hago referencia entre unos trabajadores que cobran un complemento de productividad altísimo al cabo del año y otros trabajadores y trabajadoras que cobran mucho más mucho más bajo en función me pregunto en función de qué ese criterio del complemento de productividad pero ya digo que esto es una cuestión ideológica y esto yo entiendo que está establecido así y está implementado ya en la administración pública pero por cuestiones en fin nosotros pues tenemos nuestras dudas y como saben por cuestiones ideológicas entonces como esta moción a nuestro juicio no recoge más mejoras para para este colectivo estas mejoras que yo he hecho mención y que y que solamente hace reivindica o cuestiona la parte más digamos la parte más del salario y a una parte de a unos colectivos específicos del general de los trabajadores de la sanidad pues por esa razón yo el grupo municipal de izquierda unidad se va a abstener en esta moción nada más muchas gracias en el tema del empleo la señora portavoz del partido popular que tiene mala memoria ya se le olvidaron siete mil siete mil perdón se le olvidaron dos mil y ahora se le olvida y no sé cómo no lo ha reivindicado hecho de menos en esta moción siete mil empleos que se han perdido en el servicio andaluz de salud entre médicos ats auxiliares celadores en fin porque a mí me consta que hay profesionales en esas que cobran menos por una actividad que están ejerciendo otro compañero suyo en otras comunidades pero como el grupo popular tiene un profesional que se precisamente se dedica a esto y está en estas circunstancias yo le preguntaría que si él con 100 euros más 200 euros más 300 euros más sería más profesional no me preguntaba no gratino gratino si usted sería más profesional con 150 euros por eso he hecho de menos que son más que eso son los siete mil puestos de trabajo que se han perdido porque usted mejor que nadie sabe y más en el servicio que está la falta de personal que tiene en el servicio que tiene usted también he hecho de menos pues la habitación es con tres camas ¿eh? eso la habitación es con tres camas ¿quién no va a querer una mejora salaria para los trabajadores? si yo creo que entre una moción y otra y la que quedan por venir todavía todavía queda casi un año como estamos en temporada no de la aceituna sino en temporada electoral pues van a venir muchas mociones más como esta de todas formas le adelanto mi voto positivo señora Isaac son ustedes especialistas en rentabilizar todas las mociones que traen a los plenos ustedes instrumentalizan las carencias y deficiencias de todos los colectivos pero no para defenderlos ni para buscar soluciones sino para rentabilizarlas políticamente como digo porque además que no cuentan toda la verdad o cuentan verdades a medias que es peor porque ustedes saben que no solo es en Andalucía donde hay deficiencias en la sanidad pública y no solo en que las retribuciones sean más bajas que las de sus homólogos en otras autonomías sino el uso de contratos temporales sucesivos para cubrir puestos permanentes inestabilidad y precariedad en los puestos de trabajo plantillas insuficientes listas de espera falta de material listas de espera interminable escase de oferta de empleo público porque se han perdido 10.000 médicos durante la crisis estafa además de otros tantos profesionales sanitarios pero eso no ha sido así como por arte de Birli Birloque eso ha sido debido a los continuos recortes multiplicando las citas de atención primaria donde tienen que reducir el tiempo en la consulta porque faltan especialistas en hospitales la falta en material para atenderlos pacientes encamados en pasillos diagnósticos que tardan en llegar tratamientos que en algunos casos es que ni llegan quien realmente ha desmantelado la sanidad pública en nuestro país no solamente en Andalucía sino en nuestro país ha sido su partido y aunque sea una reivindicación justa y que voy a apoyar esa no es la solución y ustedes lo saben no pueden ustedes echar la culpa a los demás porque ustedes han castigado salvajemente a la comunidad andaluza con unas diferencias presupuestarias para con otras comunidades bastante grandes y ustedes lo saben y desde la Junta de Andalucía que tampoco seré yo quien la defienda pero también tienen que gestionar lo que por ley les corresponde que año a año ha ido minorando en cantidad y ustedes lo saben por lo tanto yo voy a aprobar esta moción a sabiendas de que el verdadero culpable de la desmantelación de la sanidad pública ha sido el partido popular su partido el primer partido en democracia condenado por corrupción gracias por favor por favor por favor señor roble me corresponde le toca no por orden señor herbar de ciudadano condenado por corrupción hasta ahora ha sido el PSOE señora Issa por favor señora Issa pida la palabra por favor señor herbar de ciudadano tiene la palabra por favor no interrumpan equiparación salarial con el resto de estas profesionales con el resto de la media nacional estamos de acuerdo que igual trabajo igual responsabilidad igual salario en cualquier punto o rincón de España estamos de acuerdo pero que eso que es tan descendido común es una novedad es una primicia señora Issa yo entiendo que usted no tiene la culpa pero usted cuando defiende estas mociones pues tiene que aguantar la vela ustedes carecen de cierta legitimidad para traer esta moción porque cuando en el pasado de marzo en el parlamento de Castilla y León a iniciativa del Partido Socialista se trae una iniciativa para equiparar el salario de los profesionales de enfermería con el resto de España ustedes lo rechazan y lo tildan de postureo pierden legitimidad señores es más usted ahora me acaba de poner precisamente un ejemplo de una enfermera en Castilla y La Mancha y en Andalucía ustedes tienen un doble rasero según si gobierna o si están en la oposición tan difícil es tener el mismo discurso en cualquier sitio de España tan difícil es tener el mismo discurso tanto si gobierna como si no pero claro ustedes hablan de equiparación salarial con el resto de España cuando ustedes en Madrid hace unas meses votan a favor del cuponazo vasco pierden totalmente la legitimidad claro si nos buscamos esos compañeros de viaje luego al final pasa lo que pasa al final pasa lo que pasa mire si compañeros de viaje si ustedes votan a favor del cupo vasco están votando a favor del cupo vasco y votaron ustedes a favor no siendo los únicos también se los digo pero bueno en definitiva nosotros evidentemente vemos con buena con buenos ojos la equiparación de los profesionales sanitarios andaluces al resto de España y le queremos votar a favor le queremos votar a favor pero si le quiero hacer un una pequeña enmienda en boche sobre todo haciendo llamamiento a su coherencia política que no no dudo ella y es que en el punto primero ustedes dicen que se proceda a la necesaria revisión de los complementos variables de todos los profesionales sanitarios a fin de lograr al cierre del 2018 una convergencia con la media nacional bien yo lo que le propongo es que se empiece a hacer una planificación a fin de llegar a esa convergencia plena y le digo coherencia política porque cuando estuvimos debatiendo la equiparación salarial tanto de policía nacional como guardia civil ustedes establecieron un plazo de X años para que eso se se llevara a cabo con lo cual sería razonable que en este sentido también se hiciera a cabo en un plazo razonable de tiempo y no a cierre del 2018 así pues si no acepta esa enmienda en boche y teniendo en cuenta bueno la incoherencia que alguna vez ha tenido su partido político que yo entiendo que no es problema suyo pero al fin y al cabo usted defiende esta moción nosotros votaríamos a favor muchas gracias intervenciones señor San Pedro tiene la palabra generalidad de su moción en este caso por parte del partido popular todo lo que antes el señor Velas ha dicho se lo puede aplicar ahora si quiere como digo nosotros no tenemos ningún problema en compartir nada con Jaén en común más problema sería compartirlo con el partido popular por eso le digo porque en este caso ustedes vuelven a intentar aprovechar del descontento de los profesionales sanitarios con las reducciones y los recortes que ustedes hicieron en 2012 y como le digo esto podrían haberlo enmendado en los 7 años que han estado ustedes presentando presupuestos con la parte fija o bien a creando un nuevo modelo de financiación autonómica que permitiese a la comunidad autónoma en este caso la Junta de Andalucía gastar mucho más en esa parte de los salarios complementarios podría haber sido así también pero por el contrario por el contrario como digo se dedican a promover este tipo de mociones con las que pretenden tapar su recorte y como digo actual con este porque efectivamente esos complementos que ustedes tienen deben consensuarse como digo con las organizaciones sindicales conocer el trabajo bien hecho fomentar la calidad de la atención y promover la experiencia de las buenas prácticas en esta ocasión no solo pretenden hacer ese discurso contra la sanidad pública sino que también apartarse del modelo territorial consagrado en nuestra constitución con las diferencias socioeconómicas que tienen los territorios de nuestro país y que cada profesional y la diferencia de las capacidades económicas también en las distintas administraciones sobre todo motivadas por causas en las que cuando ustedes como le ha dicho y le ha recordado el señor Herbá proponen aumentos salariales para crear esa discriminación entre territorios en las comunidades en las que ustedes no gobiernan como si le digo piden también en su segundo punto de la moción que se revise ese complemento de rendimiento personal algo a lo que ha hecho referencia la señora Robles bastante bastante acertadamente también pero si que es un modelo retributivo nacido del acuerdo de todos los sindicatos del sistema sanitario y si también es cierto que este año en 2018 se ha recuperado un 5% de esos complementos variables que en Andalucía se viene obligado a hacer tras los recortes de 6.500 millones por parte del gobierno central en 2012 y que el otro 5% se recuperará también en 2019 creo que es un acuerdo que hemos pactado precisamente con Ciudadanos algo extraño por coherencia política que voten aquí que sí cuando hemos pactado otra cosa diferente en el Parlamento lo que sí le digo que ustedes se podían haber esforzado también durante esos 7 años de gobierno en la parte de las retribuciones básicas ¿no? en los salarios los trienios los complementos de destino que al final lo que fija es el sistema nacional de salud y que ahí podrían haber incrementado para todas las administraciones públicas de forma equitativa como dicen para todas las administraciones públicas porque si nosotros no atendemos al título de su moción y al cuerpo es bastante diferente porque dice que a los andaluces con el resto de España ¿con cuáles? ¿con los que más? ¿con los que menos? ¿con cuáles? porque evidentemente no responde usted a ese sistema territorial que tenemos en España con respecto a su tercer punto creo que es un objeto de trabajo de las organizaciones sindicales yo sé que a ustedes normalmente no les suele gustar esto de consensuar las cosas con los representantes de los trabajadores pero en este caso podríamos hacerle caso a esa serie de peticiones esa serie de necesidades que establecen los sindicatos en Andalucía como prioritarias para el mantenimiento de la sanidad pública antes que eso y por supuesto que en ese marco de la negociación con las organizaciones sindicales y respetando su economía pues se cuente con esa suficiencia económica y necesaria que hasta ahora pues no hemos tenido en la comunidad de Andalucía con respecto a los presupuestos generales del Estado por eso sí que le digo que ustedes mantienen con esto un ataque a nuestro modelo territorial que el contenido de la moción es meramente ideológico y que ya que dicen ustedes que pretenden mejorar la sanidad yo creo que con este discurso que el Partido Popular mantiene en Andalucía sobre la sanidad pública el único efecto real que ustedes crean es la generación de mayor frustración y desapego hacia lo público y hacia el modelo sanitario público eso es lo que ustedes consiguen y no mejorar y es que parece que no conocen otra serie de dificultades que están establecidas como digo en las mesas sindicales que son realmente unas necesidades para mejorar la sanidad pública como esos profesionales sanitarios que el señor B la conoce perfectamente donde faltan o también esos complementos salariales quizás no tendrían que ser igual las guardias de un especialista que es la de la atención primaria y hacer ese recurso de mejora en la atención primaria pero sí que hay que hacer un reconocimiento a los trabajadores y a los profesionales sanitarios de la sanidad andaluza porque es verdad que ellos han soportado mayoritariamente la crisis en España los recortes en Andalucía se han sufrido sobre los trabajadores de la sanidad pero es cierto en otros territorios se han cerrado centros de salud se han perdido ambulancias había una inseguridad en los vehículos por la antigüedad falta de mantenimiento falta de que gracias a Dios en Andalucía no han tenido que sufrir pues quienes en algún momento han necesitado de la sanidad pública los contratos del 75% ya no existen fue un error hoy se lo voy a reconocer pero ahora tenemos que seguir fomentando que haya contratos al 100% más contratos y que haya más gente trabajando en la sanidad pública porque eso sí que es una garantía de mejora de nuestra sanidad con respecto al contenido de la moción como ya ha dicho usted no le veo más sentido por lo que simplemente le votaremos que no y le voy a decir le votaremos que no porque este no es un debate de pleno municipal y porque es preferible y que sea posible que las mejores condiciones de los profesionales se den en los acuerdos sindicales de los representantes de los colegios con la administración que se debata en el Parlamento de Andalucía y que lo haga quien tiene competencias para ello como digo no entraré en ese debate y el voto del Partido Socialista en este caso será no porque no es el sitio adecuado muchas gracias señor Isá tiene la palabra si ya gracias señor alcalde ya por cerrar en primer lugar agradecer el tono de todas y cada una de las intervenciones es verdad que los distintos portavoces a una moción del Partido Popular han dado su punto de vista y además nos han hecho ampliaciones que no enmiendas luego tanto al señor Tortosa como a la señora Robles no tendríamos ningún problema en haber aceptado sus recomendaciones si hubieran venido incluso si quieren hacer la emboche las aceptamos sin ningún tipo de problema lo que desde el Partido Popular queríamos pretendíamos es que aquí se hablara de sanidad de nuestra sanidad de uno de los temas más importantes que actualmente preocupan a todos los andaluces por ejemplo por ir centrándome por orden de intervención como ya le he dicho para la señora Robles le hubiéramos recogido sin ningún tipo de problema las enmiendas que en su intervención nos ha manifestado y también decirle que efectivamente va vinculada la moción va vinculada a todos los profesionales profesionales sanitarios profesionales de la sanidad pública andaluza o sea todos incluso hay una tabla de profesionales que así lo recorre lo reconoce ¿verdad? entonces va desde el primero hasta el de mantenimiento eso está claro porque son todos los profesionales de la sanidad andaluza los que están experimentando este tipo de desigualdad salarial con arreglo a la media nacional es verdad que este debate se ha producido en otras comunidades pero no es menos cierto que son los trabajadores andaluces se dedican a la sanidad juntos con los de Asturias y si no me pueden corregir los que tienen mayor desequilibrio desequilibrio salarial ¿verdad? entonces pues a nosotros al partido popular tanto andaluz como local nos preocupa ir reduciendo en la medida de nuestras posibilidades luego estoy totalmente de acuerdo con la enmienda que nos hace el grupo de Izquierda Unida que empieza a estudiarse de eso perdón de Ciudadanos que se vaya empezando en este 2018 que se vaya empezando a estudiar este sistema con la idea la filosofía de que consigamos en un periodo razonable ojalá que sea lo más breve posible la equiparación salarial de los trabajadores sanitarios todos los trabajadores sanitarios andaluces como así lo dice el sentido común la constitución luego voy a hacerle una puntualización al señor San Pedro mire usted me habla de que esto se tenía el gobierno central tenía que haber arbitrao una metodología yo le voy a dar un dato por si usted lo desconoce mire usted fue concretamente en el año 2012 en el consejo interterritorial de la sanidad donde el gobierno el grupo el grupo parlamentario popular en el congreso propuso hasta cinco propuestas para intentar que en toda España los profesionales sanitarios gozaran de unas mismas retribuciones vinculadas a los parámetros que usted explicaba en su intervención ¿sabe usted lo que dijeron el resto de los grupos en el congreso? No luego nos vemos como nos vemos porque Andalucía tiene transferidas las competencias de las variables de los trabajadores de sus retribuciones de los trabajadores y es lo que estamos hablando aquí no es que no lo hacemos en aquellas comunidades donde no gobernamos la hacemos donde consideramos que se está sufriendo una desigualdad importante como el caso de Andalucía y creo también que en Asturias ¿vale? Lo había apuntado aquí que se había llevado a la mesa sectorial y que allí fueron rechazadas como hay una nueva configuración del gobierno a nivel nacional ojalá que se lleven a esa mesa sectorial y se consigan acuerdos de igualdad para todos los trabajadores de toda España en todos los ámbitos porque a raíz de presentar esta moción no son pocas la llamada y las recomendaciones que hemos recibido de distintos profesionales de distintos trabajadores y trabajadoras que nos han hecho una llamada de atención sobre otros sectores no solo el de la sanidad efectivamente estaríamos de acuerdo en reconocer también lo de las vacaciones las bajas por vacaciones sin ningún tipo de problema estamos hablando de mejorar de mejorar heridas que tiene el sistema sanitario andaluz decíamos que tenía muchas pero que íbamos a empezar por lo más importante lo que ha mantenido donde los peores años de la crisis el servicio y la atención con mucho esfuerzo y viendo mermados sus retribuciones las personas siempre decimos que lo importante son las personas y después pues iremos abordando todos los temas que haya que abordar más señor San Pedro le encomiendo también una moción vinculada a la nueva financiación de las comunidades autónomas caballo de batalla de la señora Díaz durante los últimos años y que ahora tiene viento en popa toda vela sin duda recibirá de su lugar teniente la señora Montero la aprobación para aumentar esa financiación autonómica que con tanta hostilidad ha reclamado en el Parlamento de Andalucía en los últimos años señor Tortosa 7.000 puestos de trabajo se han perdido o más o más si usted lo considera conveniente y me hace una enmienda porque se cubra como mínimo esos puestos que se han perdido pues se los aceptamos sin ningún tipo de nosotros en cualquier caso lo que vamos a es a instar a la Junta de Andalucía a que mejore sustancialmente la sanidad de nuestra comunidad de la que todos nos vamos a beneficiar o a perjudicar ojalá que no nos pongamos enfermos a lo largo de nuestra vida es que estamos hablando de mejorar la vida de todos ya lo hicimos con las cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado lo hemos hecho con las mujeres lo hemos hecho con un montón de cosas más por un simple principio de equidad de justicia y de equilibrio no puede ser que para unos sí y que para otros no efectivamente lo de las tres camas yo recuerdo todavía el señor Chávez cuando nos prometió a los andaluces habitaciones con camas individuales muchas cosas se han quedado en el camino como consecuencia señora Cruz no de una crisis estafa no sé cómo la vivió usted fue una crisis real fue una crisis real que produjo muchísimo sufrimiento y produjo muchísimo recorte eso es verdad produjo muchísimo recorte no fue una estafa produjo muchísimo recorte por la situación económica en la que se encontraba el mundo y especialmente España por haber cometido entonces un grave error el partido que gobernaba que era el partido socialista de Zapatero primero con negarla después con no reconocerla y tercero con no tomar medidas y ahora para cerrar agradeciéndole a todos sus intervenciones lo dice el partido popular con toda la humildad del mundo pero el partido popular es un partido político como otro cualquiera de los que estamos aquí les invito a que vean estas imágenes estas imágenes no son del partido popular son de Andalucía del pueblo de Andalucía cientos de miles de personas en Sevilla el domingo pasado que dijeron que la sanidad andaluza estaba enferma señores y señoras concejales curemos la sanidad de Andalucía curemos el SAC entre todos muchas gracias por supuesto que mejorar para mi mejorar mejorar y le vuelvo a repetir en su grupo un técnico para mi mejorar es que no estuviera él solo o dos en el servicio de puertas o servicio de urgencias como se llame estuvieran cuatro y vuelvo a repetir sé que es un profesional sé que bueno si tres no lo sé yo de lo que no sé he dicho dos tres si no si no sabe lo que están con usted entonces ya para que vamos y como he dicho y vuelvo a repetir son unos profesionales y ganen cien euros más doscientos euros más no gratis soy de familia sanitaria desde antes que usted y sé que su padre lo es desde antes que usted y todos han cobrado nadie lo ha hecho gratis sí lo hacía una persona que tiene hay unos jardines a su nombre pero bueno eso eran otros tiempos y si tiene a bien la señora Isámete la instancia que le he hecho sobre los siete mil puestos de trabajo si no son siete mil son siete mil quinientos o ocho mil cien pero también le recuerdo que la manifestación me parece que no fue por la subida del salario fue por el problema que le he dicho de las tres camas cuatro camas en momentos puntuales la falta de personal y todo eso por el incremento de salario me parece que hubo pocas voces en esa manifestación que todos vimos muchas gracias es que me pide la palabra el señor Herbá si te parece por ciudad no tiene la palabra muchas gracias señor alcalde muy brevemente simplemente agradecerle a la señora Isaac que no haya admitido la bueno la enmienda en Boche la modificación del punto del punto primero ya que bueno demuestra cierta coherencia política cosa que que agradecemos que su grupo municipal lo haya hecho ya que su grupo en el Parlamento de Andalucía no lo hizo no aceptó la misma enmienda que nosotros le hemos propuesto hoy aquí así que le adelantamos ya nuestro voto a favor muchas gracias para el señor secretario simplemente en el punto primero donde pone a fin de lograr al cierre del ejercicio 2018 cambiar esa frase por empezar a planificar la necesaria revisión de complementos variables etcétera etcétera a fin de llegar a una convergencia plena a nivel por las que nos puedan ver a través de los medios de comunicación es verdad que hemos hablado de la equiparación salarial o sea con la media nacional le voy a dar solo algunos datos cogiendo solo una figura de un trabajador como por ejemplo puede ser la de una enfermera una enfermera especializada ¿verdad? bueno pues le voy a comparar con algunas comunidades autónomas y con Andalucía una enfermera especializada en Andalucía cobra 2.316 con 17 euros al mes aproximadamente en Castilla La Mancha 2.492 con 68 en Madrid 2.422 con 33 en Murcia 2.539 con 29 y en Extremadura 2.373 con 90 la media de una enfermera jornada completa está en 2.464 con 63 euros al mes y en Andalucía a 2.316 podríamos seguir la que tienen turno de mañana o de tarde la media está en 2.539 con 67 en Andalucía y perdón la media en toda España y en Andalucía cobran 2.366 casi 300 euros menos al mes y las que tienen turno de noche en Andalucía cobran 2.825 con 85 y la media está en España 3.106 con 17 ¿qué queremos decir con esto? Que no en todas las comunidades autónomas se está produciendo el mismo desequilibrio y a nosotros nos corresponde aquí y ahora luchar por lo nuestro y por nuestra Andalucía y por mejorar nuestro sistema sanitario y efectivamente a la manifestación fueron muchísima gente cientos de miles dicen no me atrevo a decir fecha perdón o sea número porque unos dicen una cantidad y otros cientos de miles seguro ahí la foto lo demuestran y créame que un porcentaje muy elevado eran de los propios sanitarios que también iban reivindicando esa igualdad salarial con la media de España muchas gracias bien señores lo que sí querría es que se los términos en los que queda la la moción las incorporaciones que usted aceptamos la enmienda de ciudadanos que dice que que a ser posible que en el 2018 verdad que ya estamos en junio julio que se vaya ya en el 2018 actualizando esto al menos analizándose pues con la la idea sobre todo que se consigamos para el 2019 pues haber aumentado como mínimo un 8 un 9 un 10% ¿verdad? Aclárenlo porque no simplemente nosotros lo que proponemos es que se se haga una planificación de cómo se va a llegar a esa convergencia en qué plazo y en qué año no estamos poniendo cifras encima de la mesa ni mucho menos porque no nos corresponde simplemente ustedes proponían que a cierre del 2018 ya se hiciera esa equiparación nosotros lo que planteamos y que es mucho más factible desde el punto de vista funcional es que se inicie una planificación para ver en cuánto tiempo llegamos a esa equiparación salarial Sí, señor Elbaz pero será 10 años 7 años 3 años Ustedes pusieron para la equiparación salaria de la Policía Nacional de Guardia Civil 3 años No obstante mire en aras del consenso y de que las cosas salgan con buena lid pues no tenemos ningún inconveniente en aceptar tal y como la ha redactado el señor Elbaz la enmienda o sea hay buena predisposición De acuerdo Bien ¿Podemos pasar a la votación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Celina Que lo cante Señor secretario diga los votos para que quede constancia por si alguien no tiene claro Votos a favor 10 votos a favor del PSOE Perdón Pero este vota en contra Perdón Dos votos a favor eran 6 del Partido Popular 2 de Ciudadanos y una de Ciluso Y voto Y voto No adscritos Javier Tortosa Don Javier Tortosa Juana y Felipe Y al alcalde Y votos en contra del resto de partenación tanto al grupo del PSOE y de Izquierda Unida Queda aprobada esto Queda aprobada la moción Bien Ahora sí porque me salté un punto en el anterior El día moción del grupo municipal del Partido Popular sobre rehabilitación para la puesta en valor del mercado de la paz Señor Esad tiene la palabra Gracias señor alcalde otra vez Ahora nos circunscribimos a esta ciudad como sin duda conocen los distintos grupos municipales y también gran parte de la ciudadanía el grupo popular el grupo municipal popular está inmerso en una campaña que se llama miles de pasos por mi ciudad me mudo a tu barrio en la que estamos recorriendo reivindicaciones propuestas quejas distintas opciones de los ciudadanos de estas demarcaciones geográficas concretamente en la paz hemos estado los últimos 15 días y en base a este radar de escuchar las cosas que los ciudadanos nos proponen nos hacemos eco de una actuación de una rehabilitación que ya la propuso el partido popular hace tres años concretamente en el 2015 se nos dijo por entonces que efectivamente ese espacio que es el mercado de la paz se iba a rehabilitar en breve y cuando hemos subido hemos visto que no se ha hecho nada o sea que sigue igual que estaba hace unos años y con ganas de ser útiles y de aportar posibles soluciones que además no impliquen mucho gasto y que sean para mejorar la imagen y la calidad de vida de nuestros ciudadanos pues con toda nuestra buena predisposición y nuestra infinita humildad pues consideramos ponemos a consideración de este pleno una propuesta que hemos denominado rehabilitación para la puesta en valor del mercado de la paz y le voy a dar lectura a la propuesta el antiguo mercado de abasto de la barriada de la paz es un edificio de corte moderno de proporciones y diseño agradable situado en el centro geográfico de esta barriada es un edificio proporcionado que cuenta con importantes elementos como están tiendas parte recentral cámaras aseos etcétera que aunque están muy deteriorados por la falta de mantenimiento con poco dinero podría experimentar una preciosa rehabilitación desde el cierre de la actividad comercial en estas instalaciones a finales de 2015 el ayuntamiento ha relegado el posible uso de este edificio de propiedad municipal que en sus mejores tiempos daba vida y servicio a los habitantes de la zona de abastecimiento de productos alimentarios en la paz y en otros barrios cercanos como la barriada de Andalucía o la colonia al sur estas instalaciones además se han convertido en espacios de encuentro de varias agrupaciones y colectivos musicales de la ciudad durante varios años en la parte superior que actualmente las mantienen estos colectivos no ocurre así en las dependencias inferiores y en el sótano que presentan un aspecto deplorable y lamentable elementos decorativos y ornamentales acompañados con una pintura elegante podrían revitalizar este edificio para llenarlo de contenido creando un bello espacio vecinal y faro cultural no sólo de esta barriada sino de la ciudad de Linares además ofrecería lugares ya condicionados para ferias y encuentros de toda índole y podría alojar exposiciones artesanales gastronómicas culturales y comerciales de carácter puntual cualquier tipo de actividad se podría enmarcar en este espacio su emplazamiento en un lugar clave acompañado por los escasos gastos de mantenimiento que generaría nos llevan a pensar que el arreglo y adecuación de estas instalaciones podría significar una gran oportunidad para impulsar actividades encuentros iniciativas para dinamizar dicha barrada y las colindantes ya que en ellas habitan muchas personas y algunos vecinos tienen problemas para desplazarse hasta el centro también podría convertirse en una fuente generadora de empleo y oportunidades desde el grupo desde el grupo municipal popular creemos que son múltiples los usos que se podrían dar a este edificio por lo que sería útil poner en marcha un concurso de ideas abriéndose un periodo de aportaciones para tener conocimiento de las actividades económicas y culturales de toda índole que se podrían desarrollar en estas instalaciones estamos desaprovechando un importante espacio en una ciudad donde cada vez hay menos oportunidades para hacer cosas y nos vemos abocados a desconvocar eventos por la falta de carpas tordos e infraestructuras diversas que pudieran ser ubicadas en este edificio además llenaríamos esta preciosa y populosa barriada de gente de toda la ciudad y oportunidades diversas en el 2014 el partido popular ya reivindicó la rehabilitación de este mercado de la paz y el equipo de gobierno respondió entonces que pronto se procedería a una actuación pero cuatro años después los ciudadanos siguen esperando esta rehabilitación no tiene por qué suponer un alto coste ya que tanto la estructura como la parcelación y la distribución del edificio están trazados incluso cuenta con un parterre central se trataría poco más de labores de desescombro limpieza pintura y embellecimiento que serían suficientes por el por el momento incluso sugerimos que podría que se podría financiar con fondos destinados a los barrios a través del EDUSI por todo ello desde el grupo de concejales del partido popular se insta este equipo de gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción del siguiente acuerdo la rehabilitación y adecuación del antiguo mercado de la paz para convertirlo en un espacio de encuentro oportunidades empleo cultura y o empresarial para que pudieran verlo mucho más nítido mucho más claro hemos hecho una recreación que no tengo ningún inconveniente en pasárselo a todos nuestros compañeros de corporación para que vieran que la propuesta que les traslada el partido popular es una propuesta sencilla que se trata poco más o menos que como explica la parte positiva que sería desescombro limpieza embellecimiento y luego un poquito de mantenimiento que incluso lo podrían hacer las propias actividades que allí se dinamizaran en la parte posterior de este panel está como está actualmente el mercado y en la parte superior una propuesta que desde el partido popular le hacemos porque ya la hemos estudiado es barata es bonita y creemos que es concluyente y se la ofrecemos a toda la ciudad pues con nuestra mejor intención es esta la parte de abajo es como está y la parte de arriba es como proponemos lo vamos a hacer más grande pero no hemos tenido tiempo y otra puntualización por ejemplo esta es la parte de atrás del mercado y esta es la propuesta que le ofertamos como podrán comprobar es un poquito de lavado y pintura más nos preocupa no solo la adecuación del espacio que como vemos es una cosa que puede resultar casi impactante si se hace con el cariño y el mismo necesario pero nos preocupa mucho que no seamos capaces de trasladar lo que no sea capaz en este caso yo de trasladarles cuál es la filosofía del proyecto la filosofía del proyecto es que como dentro ya hay están hay los antiguos puestos del mercado que están unos mejor y otros peor incluso en algunos hay todavía cámaras frigoríficas pues se me ocurre por ejemplo que podríamos habilitar ese espacio una vez haberle hecho el lavado de cara pues para hacer unas jornadas gastronómicas pues sobre nuestro aceite o sobre nuestros embutidos magníficos que los hay en nuestra ciudad empresas que se dedican a esta actividad o sobre distintas modalidades gastronómicas vinculadas a productos propios o ajenos para que también los linares se los conozcan darle cobertura también a nuestras artesanas y a nuestros artesanos de nuestra ciudad donde le ofreceríamos de forma temporal esto es tan es tan simple como cerrar la llave cuando nos vamos y que el equipo de limpieza vaya y lo limpie actividades culturales o bien de exposición pues de acuarelas de óleos de actividades también culturales de dar conferencias por gente competente en la materia pregones de distinta índole en fin se podría llenar de tanto contenido por poco dinero que nos parece muy importante que nos lo aprueben para ponernos en marcha y trabajar y llevarlo a cabo y se lo dije una vez señor alcalde y se lo repito si usted considera que esta humilde concejala puede hacer bien ese trabajo lo haría encantada de la vida muchas gracias señor Gris tiene la palabra hemos cambiado el orden pero vamos hay que adaptarse vamos a ver yo es que no sé hay que ir adaptándose yo que no sé si decir que esta moción no sé que la retiren que se quede sobre la mesa o no sé qué no sé qué decir porque yo según tengo entendido señor Vela usted antes ha hecho un comentario en otra moción anterior sobre esto yo sí hablo con los funcionarios no sé con quién ha dicho que no hablaba yo sí hablo con los funcionarios no sé si ya está el proyecto hecho o está en marcha ahora ahora no lo dirá algún portavoz del equipo de gobierno por eso digo que no sé es que no sé no sé si si decir que se retire si atén si votar que sí porque claro si hay un proyecto ya en marcha ese es muy bonito el que ha traído usted señora Isaac pero vamos no tengo ni idea si me lo aclaran ahora durante las intervenciones de los demás además dicen ustedes del edusi yo no sé si el edusi es el chicle porque esto se va a cargar el edusi yo no sé ya cuánto dinero queda del edusi pero vamos todo cargarlo es lo mismo solamente si ahora se me clarifica por parte de los demás grupos pues tendrá otra intervención señora Cruz ha intervenido no señora Robles tiene la palabra Izquierda Unida va a votar a favor de esta moción la consideramos que podría ser viable en la manera en que ustedes del modo que la plantean que podría ser posible y que es un espacio que sería interesante recuperar y que nos parece pues que estaría bien lo que sí le voy a hacer ahora sí le voy a hacer una enmienda pero si no me la acepta también vamos que voy a votarla a favor pero es que antes no eran enmiendas no es que bien la cuestión es que cuando se habla en estos casos que puede producir algún tipo de creación de empleo pero muy pequeño y cuando hablamos de fuente de creación de empleo en mi opinión o en nuestra opinión todas estas cosas crean falsas expectativas y en fin dada la situación pues yo creo pienso que lo mejor que sería el acuerdo que recoger que fuera un espacio de encuentro cultural lo que usted ha hecho referencia a las exposiciones la celebración de jornadas gastronómicas en fin todo lo que tenga que ver con cultura social en fin pero que no digo repito que si lo dejan así y lo incluyen pues la voy a votar a favor pero sí creo que es que meter el empleo en todo cuando a lo mejor no es significativo pues me parece que sería mejor trasladarlo solo o dejarlo solo en el ámbito de la cultura y sobre todo que ya están allí algunas agrupaciones musicales creo que son tres las que están pues quizás deberíamos dedicarlo a lo mejor a un espacio más que fuera mayoritariamente para un espacio musical gracias señor gracias señor alcalde con buenos ojos todo lo que aquí comentan nosotros consideramos que efectivamente es un edificio a rehabilitar pero hay una cuestión de fondo que es imposible extraerse de ella y es la priorización de los fondos para realizar estas cosas ustedes señalan dos básicamente la actuación con fondos propios o extraer de la planificación de los fondos de EDUSI yo creo hasta donde yo tengo conocimiento que los fondos de EDUSI están suficientemente estirados como decía otro compañero y además creo que se han enfocado bien en el sentido de que se han adecuado a verdaderas actuaciones urgentes o prioritarias y por otra parte los fondos propios desde hace un mes y medio casi dos meses nosotros estamos reflexionando mucho acerca de de la situación presupuestaria del ayuntamiento por circunstancias sobrevenidas la la hacienda local va a sufrir mucho ya lo está sufriendo y le queda mucho por sufrir entonces a pesar de que nosotros consideramos que este edificio y otros puesto que por ejemplo nosotros no vamos a decir una propuesta similar pero sí que nos gustaría que un edificio que está en el centro de Linares que es el antiguo edificio de la UGT que ahora mismo es la vamos en el centro de Linares creo que son 3.500 metros cuadrados una barbaridad así construidos que se podrían dar infinitos usos necesarios para dar solución a por ejemplo colectivos que vienen reclamando un espacio donde desarrollar su actividad muchas de las cuestiones que usted dice aquí espacio de encuentro espacio cultural empresarial hay muchos espacios en Linares que de verdad necesitan una intervención entonces nosotros tampoco podemos definir que esta sea la mayor prioridad de todas formas nosotros nos vamos a quedar con la con el fondo de la cuestión y es que ese edificio necesita una actuación entonces a pesar de que como digo que quede constancia de que no consideramos que esta sea la prioridad la prioridad la deben determinar los estudios estudios técnicos ver donde sacamos más réditos actuando viendo si tenemos fondos para acometer las actividades puesto que tampoco personas propias pues desgraciadamente tampoco están las cosas para acometerlo por nosotros mismos teniendo en cuenta todo eso nosotros sí que nos vamos a posicionar a favor puesto que consideramos de justicia que este como tantos otros lugares municipales pues sí que reciban una atención que desgraciadamente no merecen entre los que además cabe destacar muchas de las oficinas donde nuestros funcionarios realizan sus labores muchas gracias señor Belás por Ciudadanos gracias señor alcalde bien señor Reisal le adelanto nuestro voto a favor de esta de esta moción pero sí le tendría que matizar un par de cuestiones no nos preocupa tanto el cómo rehabilitar este mercado sino para qué vamos a rehabilitar este mercado usted propone una serie de actividades un poquito cogidas con pinzas un poco muy etéreo y poco y poco definido entonces sí creemos que es necesaria una cierta planificación de los edificios municipales piense usted que tenemos un mercado de abasto que se derrumbó hace poco que tenemos que rehabilitar el antiguo mercado de abasto tenemos como ha dicho el señor Brie el edificio del OJT que está en el estado en el que está la actual casa de la juventud que cuando deje esa casa de la juventud ¿qué hacemos con ella? la futura casa de la juventud que aún no se ha inaugurado las casillas de Renfe esperando licitación con todo esto y ustedes hace unos meses trajeron la rehabilitación del palacio de Zambrana esto requiere una cierta planificación requiere una cierta planificación de qué vamos a hacer con estos edificios lo que no podemos dar la sensación de que vamos por la calle rehabilítese rehabilítese hay que rehabilitarlo con un sentido hay que ver si hay demanda de este tipo de actividades si las asociaciones tienen este tipo de demanda ya digo por lo que usted propone el gasto económico no supone tampoco ningún daño al arca de aunque no estén en su mejor momento pero tampoco le supone un daño muy grande al arca de este ayuntamiento pero si nos preocupa y mucho que con toda la buena intención rehabilitemos este edificio para que al final se quede vacío hay que darle contenido y lo que nos preocupa más el contenido que se le da a este edificio sea el que sea que el hecho en sí de rehabilitarlo con lo cual dicho esto ya le denuncio nuestro voto a favor pero si es verdad que se le encomienda a usted tanto el equipo de gobierno aquí bueno se haga un imagino ser una comisión de patrimonio donde se haga una planificación de este tipo de cuestiones y que hacemos con estos edificios públicos muchas gracias muchas gracias bueno pues señores esa es la línea la línea que ha marcado CILU la línea que ha marcado Ciudadanos como digo un poco de indefinición en dos temas prioritarios creo que para la emoción como es lo de un poco de dinero para una para experimentar una preciosa rehabilitación no sabemos cuánto es un poco pero sí que le puedo decir que hace unos meses estuvimos el alcalde y yo precisamente visitando aquel edificio con técnicos municipales para ver esa valoración evidentemente sobre todo para buscar una alternativa a problemas que habían surgido después después de ese proyecto que por cierto está aquí que yo he hecho mi trabajo no lo busque no lo busque que ya lo he hecho yo mi trabajo lo tengo aquí y entonces para que usted lo sepa luego podemos compartirlo están todas las medidas está todo de lo que sería la rehabilitación de ese edificio lo que sí que yo también he hablado con los vecinos y sí que me han trasladado también en su situación la posición de que no se haya un mercado tradicional como tal por eso también recojo su guante de que qué podríamos hacer con ellos pero evidentemente en lo que dice Ciudadanos no podemos hacer o ferias o encuentros o exposiciones de artesanía o gastronómicas o culturales o comerciales vamos a definirlo bien y creo que esa debía ser la línea en la que trabajar puesto que como usted sabe en el entorno de ese mercado pues bueno ya existe una nutrida zona comercial de pequeños comerciantes de nuestra ciudad que desarrollan en ese entorno su actividad y creo que tampoco tendríamos que ser desde la administración la que le creásemos esa pequeña competencia en este caso quizás hasta del leal o bien la creación de un nuevo supermercado en la zona de la avenida de España que también ha abierto de nuevo y que también pues ha creado algún que otro puesto de trabajo eso sí que lo dejaríamos claro pero como digo trabajar con ese poco dinero el coste económico para adaptar ese edificio habría que verlo más con más detenimiento y es una realidad como sabe la cubierta es semicubierta no es totalmente cerrada lo que es el entorno no cumple las condiciones actualmente de las normativas de accesibilidad pues para personas que como sabemos tienen movilidades diferentes y en este caso pues habría que actuar en esa cierta incidencia que todavía tiene ese edificio pero sí que hay que decir que aún así en ese edificio actualmente hay bandas y hay agrupaciones musicales que ellos mismos han invertido también en mejorar sus condiciones pero sí que podríamos actuar en esa línea de buscar unos espacios que evidentemente tendrían que sufrir reformas que habría que tocar estructuras sobre todo para que puedan ser útiles para otras funciones que habrá que darle a ese edificio y como me parece bien lo que es la propuesta que ha hecho de que en patrimonio pues se valore como yo digo en este caso sí que hay que recordar algunas de las mejoras que sí se conllevan también con la asociación de vecinos y como ya lo ha dicho con la asociación de vecinos y como ya lo ha dicho el concejal de participación ciudadana pues yo preocupado por si en algún momento ya que a mí no me la habían transmitido así a él como concejal de participación ciudadana si le habían transmitido que era una necesidad prioritaria para ellos este tema del edificio del mercado no como mercado sino como edificio de rehabilitación por eso es el caso del mensaje por esa preocupación intentar también alegar si se había incluido algo en el edu si algo que desconozco aviso por lo que sí le digo que de todas formas en esta barriada sí que hemos intentado atender a otras necesidades que nos han ido refiriendo y que actualmente pues se pueden ver como es la mejora en el parque de los marques esa nueva pista de fútbol y baloncesto de 3x3 que solo está en aquella zona esa nueva imagen de la avenida de España aquellas actuaciones pues como hemos visto en algunas calles que se han ido mejorando adoquinaos o en la mejora en el parque de los marques el mantenimiento del césped de su polideportivo el control de palomas que hemos instaurado de nuevo es decir una serie de mejoras también para el tráfico estas son unas realidades que sí que se plasman en el día a día de un barrio que desde el equipo de gobierno intentamos ir mejorando como sí les digo voy a recoger sus guantes de trabajar por ese concurso de ideas creo que si concretamos más incluso como ya también ha dicho montrado en época electoral y para próximos programas electorales pues incluso si vamos en una en el siguiente lo tendremos mucho más fácil así que en eso como su acuerdo propone vamos a votar que sí porque al fin y al cabo como ha dicho todos queremos darle una solución a este edificio y que se conozca la realidad y no las suposiciones que realmente sobre todo para hacerlo cuando exista esa financiación y quizás pues esa necesidad real que tengamos una demanda muy clara que sepamos que le podemos dar uso y que esa intervención que se puede hacer en ese edificio sea ya destinada a que en un futuro se le pueda dar ese valor muchas gracias estaba estaba en la línea ¿no? ahora lo que ya no me queda claro es si si va a ser el proyecto ese que ha sacado usted no es que mejor dicho de la mochila o va a ser se va a hacer un concurso de ideas perdón sí, sí, sí no lo que le he dicho es lo que le acabo es lo que le acabo de decir a la señora el proyecto que hay es una remodelación del mercado como mercado pero creo que ya proponen una cosa diferente que hace una una idea que se comente en una comisión que se debata que futuro que se le pueda dar que se atienda a necesidades de colectivos y que se pueda hacer una intervención supongo no en la línea del proyecto que está hecho que es de mercado como tal sino en la línea de que tenga utilidad y que realmente se le pueda sacar una rentabilidad social a un edificio que ya como sabemos no tiene uso de mercado por todo lo que se ha creado alrededor muchas gracias señor San Pedro entonces entiendo que lo vamos a ver en comisión la propuesta que le ha hecho pienso se vota se vota la moción y después no hay ningún problema matizar perfeccionar aumentar en comisión pero yo ruego que se vote aquí la moción bien es que la comisión acaba de empezar lo han visto ustedes como ya ha empezado la comisión por lo visto porque además esto habrá que llevarlo a algún lugar algún órgano donde tratar este tema porque es verdad que usted ha dicho la palabra poco dinero preciosa rehabilitación se podría escasos recursos se podría utilizar para esto y lo otro escasos recursos y medios necesarios múltiples usos con cariño el cariño se le supone pero hay que ponerle esto el dinero la guita los calleres en fin hay que ponerle recursos económicos y ciertamente no es lavarle la cara se lo decía el señor San Pedro hay arreglos y esa remodelación esa rehabilitación implica problemas de estructura salió fundamentalmente en la cubierta el elevador que no existe habría que instalarlo nuevo acondicionarlo a la normativa de accesibilidad exterior e interior que no lógicamente esto está hecho hace tantos años que no todas las instalaciones como usted comprenderá los cables de la luz las conducciones de agua todas esas cosas están para hacerlas totalmente nuevas por lo tanto no se hace con pocos recursos hay que cuantificarlo y hay que antes de ver qué pintura se le da al exterior y cómo quedaría en el exterior que bien pero hay que llevarlo a algún sitio donde hablar de todo esto y es decir ¿para qué se va a utilizar? porque en virtud de lo para lo que se vaya a utilizar hay que ver el arreglo que se le da y cómo acondicionas la obra y cómo planifica esa remodelación esa rehabilitación para el uso que se le vaya a dar que es lo primero que hay que determinar luego cómo hacerlo con cuánto hacerlo si es prioritario en virtud de lo que han dicho los compañeros de la corporación de dónde sacarlo la partida porque las partidas todas tienen ya una ubicación y una necesidad y como usted sabe nunca sobra siempre falta si acaso así es que si le parece se lleva a comisión la que ustedes determinen si le parece la primera junta de gobierno no sé si sería salud-consumo no lo sé dónde usted quiere que eso se trate lo proponen se habla de todas esas cuestiones y cuando se racionalicen pues ya hacemos lo que haya que hacer si les parece correcto así es que ahora se vota que nos parece bien rehabilitar ese edificio y ahora todo lo que queda después es lo que hay que hablar donde hay que hablarlo porque aquí ya se ha suscitado el debate ¿de acuerdo? voto a favor de la moción bien punto 11 moción del grupo municipal de CILUS sobre propuestas de rehabilitación mejora y puesta en valor del monumento nacional del piélago señor Bri buenas tardes a todos de nuevo la moción que traemos hoy de propuesta de rehabilitación mejora y puesta en valor del monumento natural del piélago es una moción que lo que pretende es nada más y nada menos que llamar la atención sobre la situación de uno de los bienes naturales más preciados que tenemos en nuestro municipio sin más dilación paso a la lectura de la exposición de motivos según el decreto 250 2003 de 9 de septiembre del gobierno autonómico el piélago es declarado monumento natural de Andalucía de carácter mixto un monumento natural de carácter mixto es aquel espacio o elemento cuya singularidad valoración social reconocimiento o interés predominante proviene de compartir una serie de características específicas la ley de patrimonio natural y biodiversidad estipula que corresponde a las comunidades autónomas la declaración y determinación de la fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su ámbito territorial además el artículo 13.7 del estatuto de autonomía para Andalucía no deja dudas acerca de la competencia autonómica de esta materia el monumento natural del piélago situado en nuestro municipio tiene la gran particularidad de condensar la fusión de la historia de nuestra tierra con las características propias del entorno natural con una amplia riqueza en flora y fauna haciendo de él mucho más que un mero recurso paisajístico el monumento natural tiene como principal reclamo el puente romano conocido como el puente de Badoyano que salva las fallas de Linares este puente que data del siglo III antes de Cristo está considerado bien de interés cultural formaba parte de la vía augusta que unía la capital del imperio romano con Gades la actual Cádiz en este contexto no se puede entender la importancia que tuvo Cástulo sin este puente el estado actual del puente es sencillamente lamentable no cuenta con un acceso mínimamente adecuado ni con los cuidados necesarios pues rara vez no se encuentra lleno de restos de basura o de maleza como se puede ver en las fotografías tomadas que acompañan a esta moción en su anexo primero bajo el puente discurre el río Guarrizas que se despeña en dos cascadas entre grandes bloques de granito formando un enclave natural único para su disfrute lamentablemente una vez más no se cuenta con la mínima infraestructura para disfrutar de este paisaje único pues al lugar donde se puede ver la cascada y el puente romano no es ni más ni menos que una carretera que pasa por un puente el cual se encuentra aparentemente en un estado de conservación ruinoso además según el hecho de destacar a destacar que no existe un aparcamiento señalizado solamente un margen de la carretera con el consiguiente riesgo para la seguridad vial monumentos naturales de este tipo suelen tener en sus inmediaciones un área recreativa o interpretativa que favorece su disfrute y una suficiente señalización continuando con la importancia como enclave natural en él se pueden avistar más de 115 especies de aves a lo largo del año siendo común el avistamiento del mirlo común o de la garza real además destaca en el lugar una pareja de búhos reales aunque desgraciadamente tampoco hay ninguna infraestructura para fomentar el turismo ornitológico continuando con su importancia en el ámbito biótico también es destacable en dicho entorno son visibles especies como la nutria o el gato montés siendo el turismo una apuesta fuerte para la diversificación económica de nuestra localidad no entendemos como uno de los recursos más preciados de los que disponemos se encuentra en tal estado de abandono a su vez este excelentísimo ayuntamiento aprobó en sesión plenaria de 8 de noviembre de 2007 un plan de acción municipal dentro de la agenda 21 como herramienta para realizar una planificación que responda a los criterios de sostenibilidad ambiental el cual afecta de forma directa en su línea estratégica 1.3 al monumento objeto de esta moción también este plan de acción cuenta con otras líneas estratégicas de las que puede beneficiarse dicho monumento natural la puesta en valor y una mejor conservación de nuestro patrimonio natural así como dotar este de un mínimo de accesibilidad debe ser labor de todos sin embargo ante el estado actual de este monumento natural del piélago consideramos necesario que este excelentísimo ayuntamiento exija la debida atención a la administración autonómica por un lado y por otro retome las actuaciones comprometidas para las que es competente no debería suponer ningún esfuerzo a las administraciones pues cuidar lo que tenemos en nuestra obligación y compartirlo con el mundo nuestro deber por todo ello CILUR y la sociedad ibérica para el estudio y conservación de los ecosistemas con la cual hemos tenido el placer de colaborar para la redacción de esta moción solicitamos al pleno la adopción de los siguientes acuerdos en primer lugar instar al equipo de gobierno a retomar el plan de acción de la agenda 21 de Linares en todas aquellas líneas de actuación que afecten directa o indirectamente a la puesta en valor y mejor conservación y disfrute del monumento natural del piélago segundo solicitar a la delegación territorial de fomento y vivienda de la Junta de Andalucía en Jaén el estudio de la mejora de los accesos al puente romano de la seguridad vial en la zona y de la posibilidad de señalizar un aparcamiento en las inmediaciones del monumento tercero solicitar a la delegación territorial de medio ambiente ordenación del territorio de la Junta la instalación de paneles que pongan información de la importancia medioambiental del enclave así como la creación de un área recreativa para los visitantes con el correspondiente mantenimiento y limpieza el cuarto punto solicitamos la instalación de paneles informativos del enclave de la importancia de las vías romanas y de su relación histórica con cástulo así como de la flora y fauna que podamos encontrar y en último lugar dar traslado de estos acuerdos y del conjunto de la moción con sus anexos tanto del estado actual como de nuestra propuesta de mejora a las delegaciones territoriales mencionadas de la Junta de Andalucía en Jaén añadir que hemos este grupo municipal ha recibido enmiendas por escrito del partido socialista en relación a los puntos segundo tercero y cuarto ante las cuales este grupo municipal no tiene ningún inconveniente en concretar en modificar que los accesos en el punto dos no sean al puente romano sino al monumento natural así como modificar también que el ámbito del área no sea recreativo sino que sea interpretativo para los visitantes con su correspondiente mantenimiento y limpieza y el punto cuarto el partido socialista lo que nos propone también lo aceptamos en el sentido de sustituir el punto cuarto para no instar a la delegación de turismo sino a la de cultura el estudio sobre la actual situación del puente y posteriormente realizar la obra de consolidación para evitar que continúe el deterioro de dicho puente bien nosotros no tenemos inconveniente es algo que hemos hablado con anterioridad al pleno que los acuerdos se incorporan estas modificaciones a los acuerdos de la moción y se vote de esta manera gracias señor alcalde señor Tortosa tiene la palabra si gracias señor Robles decirle al señor Viri adelantarle mi voto favorable porque como bien ha dicho a él todo el contexto monumental del piélago está abandonado no sé si se lo tengo que mirar porque en redes sociales no sé si en facebook creo que hay una asociación o una esta que siempre están dando caña con el tema este la verdad es que aquello está abandonado aparte de la de la fotografía que ha presentado usted aquello está totalmente abandonado además aquel entorno lo que lo que tenemos una edad y mira señor Gómez Mena señor Trujillo le tenemos cierto cariño porque aquello era nuestra playa no teníamos otros medios y aquello era nuestra playa yo me acuerdo perfectamente cuando iba a bañarme al piélago y la gente se tiraba la más atrevida yo no se tiraba desde el puente del hierro imagínese usted si se tira usted ahora del puente del hierro lo que le puede pasar muchas gracias señor Robles señora Robles Izquierda Unida tiene la palabra sí señor Brice nosotros Izquierda Unida estaría también de acuerdo con esta moción la votaríamos a favor nos parece una cuestión interesante mantener el patrimonio y 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 hacer intervenciones en este sentido lo que sí me gustaría tener garantías de que en este proyecto que yo entiendo que sí pero que para que coste nuestra nuestra posición si nos gustaría eso tener garantías de que la cualquier intervención que se haga en ese entorno natural pues se vaya a respetar el el entorno natural valga la redundancia de 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 esa de esa parte de de ese sector de Linares porque porque hablan ustedes de área recreativa después de centro de interpretación o área de interpretación y un aparcamiento y tenemos ciertas dudas de si en un entorno natural porque se habla de monumento natural del piélago sería acertado supongo que eso tendrá que tener sus informes técnicos y de los expertos un edificio de esa característica que sería un centro interpretativo luego también nos gustaría añadirle a su moción si lo acepta si lo tiene a bien que para llevar a cabo cualquier intervención cualquier obra que sería una restauración que quede claro que no sería poner un de cemento y un parche vaya entonces llevar a cabo una actualización de restauración con un equipo de restauradores y restauradoras como no puede ser de otra manera entendemos nosotros y también que en la medida de lo posible y cada uno de sus competencias que se contara con la diputación y también con la universidad y nada más y decirle que el voto es favorable gracias por el ciudadano gracias señor alcalde conforme venía la propuesta que nos parecía muy ambiciosa muy ambiciosa tanto así que afectaba a cuatro a tres o cuatro consejerías había algunas cosas que no nos gustaban pero las enmiendas que ha aceptado del partido socialista ya nos deja más tranquilos es verdad que al ser un monumento natural tiene una serie de protección y una cosa sería proponer desde aquí y otra cosa es lo que allí se podría acometer y eso me ha dejado más tranquilo y nos dejaba mucho más tranquilos lo de la recreativa de ninguna de las maneras eso desaparece porque aquí ya lo podríamos convertir en algo podríamos conseguir con eso el efecto contrario a lo deseado usted sabrá que los monumentos culturales que tenemos en España que tenemos muchos los más valiosos tienen cada vez más restringido el acceso como le pasa a la Alhambra o le pasa a las cuevas de Altamira cada vez más restringido y los que son de valor ecológico como este también tiene también como pasa en el parque de Ordeza o el bosque de Irati que usted sabe que va a Irati y luego hay un sendero pero allí no hay ni siquiera un kiosco donde tener un refresco entonces en esa en esa filosofía pues de acuerdo que pongamos el foco de atención en un enclave que es importantísimo el término este de puesta en valor que está tan de moda ahora que todos los políticos lo utilizamos continuamente que es un término ambiguo ya lo hemos utilizado este término dos veces pues también has puesto en valor antes otra moción que había de poner también en valor el mercado de la paz puesta en valor en valor ecológico en valor cultural en valor turístico en valor económico es que nunca decimos en valor de qué queremos poner aquello en valor y claro no es lo mismo poner el foco de atención para que se siga preservando un sitio que precisamente en el caso del puente romano como era de difícil acceso pues a lo mejor eso ha contribuido a que lleve 23 años ahí de pie si hubiera sido fácil el acceso al puente romano a lo mejor ya no estaba y eso tenemos que estudiarlo en ese sentido que la junta y las consejerías implicadas cubran y protejan como marca la normativa este tipo de espacios fenomenal que tenemos un patrimonio ahí que debemos de preservarlo y enseñarlo sin que se nos estropee y sea un valor más que la ciudad ofrece estupendo y en ese sentido con las modificaciones que han hecho antes y esperando que la junta tenga cabeza para este tipo de protecciones nosotros vamos a votar que sí señor Gómez tiene la palabra por el peso señor Isabel en primer lugar decir que el grupo popular también va a votar a favor de esta de esta moción y le voy a confesar una cosa señor Brice me hubiera encantado hacerla yo me gusta tanto que que me hubiera gustado como un poquillo de envidia política ¿vale? se puede permitir que los políticos tengamos una poquita de envidia sana efectivamente es muy es una iniciativa bonita que sintetiza mucha de la de la de la espiritualidad de la espiritualidad del alma que debe impregnar nuestra sensibilidad para proteger en una ciudad donde se ha destruido tanto patrimonio histórico tanto patrimonio cultural tanto patrimonio ambiental o medioambiental recuperar algo intentar recuperarlo cuando menos él lo hable y luego les voy a hacer un llamamiento en este salón en este salón allí concretamente está el piélago ahí se ve en toda su magnificencia entiendo que el cuadro será de hace años ¿verdad? y no es menos cierto que actualmente está muy deteriorado es penoso lamentable la situación el estado en el que se encuentra este bien natural este bien patrimonial este bien cultural este bien histórico y me viene a la memoria una plataforma también o una asociación cultural no lo recuerdo bien que hace unos años defendía la rehabilitación y la puesta en valor señor Trujillo la puesta en valor es algo que resume para las palabras revalorizar impulsar promover poner en valor sintetiza todo eso y yo no veo mal la definición poner en valor revalorizar que valga más ¿eh? y recuerdo por ejemplo como esta asociación se movió de manera importante sobre un puente que le llaman el puente mocho de Bea que se estaba deteriorando y la adjudicaba en una antigüedad del siglo XV y decían en la argumentación de la defensa de aquel puente decían que por allá había pasado Santa Teresa cuando iba camino de Bea señores estamos hablando de un puente el del piélago que tiene dos mil trescientos años de historia y que se podrá recuperar lo que se pueda recuperar pero que nuestro anhelo nuestra intención tiene que estar en conservar y preservar ese bien histórico cultural patrimonial y ambiental de la mejor manera posible ¿y quién tiene las competencias? ¿la Junta de Andalucía? pues instemos a la Junta de Andalucía a las consejerías que sean y por otra parte otra sección de la moción que es concretamente la de la señalética la de buscar zonas de recreo la de buscar sitios caminos por el que te puedas meter eso que se haga bajo estricta observancia de la normativa y de la ley tanto de las leyes autonómicas como de la propia de la consejería de medio ambiente de la consejería de cultura como no puede ser de otra manera y nadie puede infringir esa norma nosotros señor Brí la vamos a votar a favor y además muy gustosamente señor Gómez el partido socialista tiene la palabra ya se lo he dicho anteriormente íbamos a votar esta moción tal como la tenía usted lo que pasa que creíamos que podíamos enriquecerla un poco más y también bueno pues preservarla en un futuro más de lo que está ahora mismo el deterioro en el que se encuentra el piélago es pues bueno la señalítica que se puso en su día por la consejería de medio ambiente no existe muchos paneles se han destruido hay una zona que en un futuro puede servir para para el aparcamiento de vehículos que vayan a visitar el espacio pero lo que sí le puedo decir es que en cuanto a residuos está bien no hay nosotros estuvimos visitándolo antes de ayer y no hay basura no hay no hay rastos ahora mismo de basura en la zona como otras veces lo ha habido entonces en ese sentido nosotros como ya usted ha recordado anteriormente el punto uno de su moción quedaría como está lo vemos correcto en el punto número dos hacemos ese ese cambio de que de que por parte de la delegación territorial de fomento y vivienda de la Junta Andalucía de Jaén saque el estudio la mejora de los accesos no al puente no al puente romano sino al monumento natural para que la gente pueda visitarlo desde viendo una visión de conjunto de lo que es el monumento y por supuesto la seguridad vial de la zona y la posibilidad de señalizar un aparcamiento en la emigración del monumento natural en el punto el punto número dos voy a hacer una breve descripción de lo que allí hay en lo que nos pasamos para evitar que que los visitantes accedan al puente creemos que eso es un error y creo que eso debería de prohibirse tanto por temas de seguridad como por temas de de conservación en esta zona del puente romano y en los aledaños se encuentra una especie de nuestra flora catalogada en la flora amenazada de Andalucía como es el caso de un narciso el narcisus cantábricus con una población muy escasa solo 12 ejemplares siendo esta además una nueva cita para la provincia de Jaén o sea en Andalucía solamente en la provincia de Jaén solamente este narciso está allí y está precisamente en las inmediaciones de ese puente romano esta población se estudió en el año 1986 también se encuentra en esta zona otro narciso el narcisus fernandesi este es de mayor abundancia que el anterior y se encuentra también catalogado como especie vulnerable hemos podido comprobar a lo largo de los años que en la época de floración estos dos narcisos sufren expolios por parte de los visitantes que llegan hasta el puente y arrancan las plantas también por los pisoteos al pisar la gente que se acerca al puente romano por lo que sería conveniente protegerla evitando el paso por esta zona también hay que destacar entre otras plantas que circundan el puente romano un helecho la consentinia vellea que también está incluido en la flora amenazada de Andalucía como especies vulnerables también en esta zona se encuentran otras especies interesantes como la retama de serocarpa y la genista polianto destacando también la presencia de especies como el agracejo único pie de esta planta en todo nuestro término municipal también se encuentra muy deteriorado por el paso de la gente hacia el puente por el que le arrancan ramas etcétera entonces yo creo que lo correcto sería evitar ya no solamente por el tema de la conservación de la naturaleza de estas plantas sino también por el peligro que representa que la gente llegue hasta el puente donde se precipita la cascada y puede ocurrir una desgracia en el punto 3 donde se solicita solicitar a la delegación de medio ambiente y ordenación del territorio de la Junta de Andalucía la reposición y la instalación de nuevos paneles que expongan la información medioambiental e histórica del enclave y esto lo unimos con el otro punto que hablaba de la delegación territorial de turismo y deporte que aquí poco tiene que decir le añadíamos lo que se pedía a esa delegación de turismo lo añadíamos a esta misma de medio ambiente pues diciendo que se informara sobre la importancia de la vía romana y la relación del puente con la ciudad de Cástulo y de la flora y de la fauna que podemos encontrar así como la creación de un área interpretativa para los visitantes con su correspondiente mantenimiento y limpieza el punto 4 sustituíamos lo de la proponíamos sustituir lo que le pedíamos a la delegación de turismo que ya lo habíamos metido en el punto anterior y solicitamos una cosa que para nosotros es muy importante que es la delegación territorial de turismo y deporte perdón a la delegación de cultura la delegación territorial de cultura un estudio sobre la situación actual del puente y posteriormente realizar por la obra de consolidación para evitar que continúe el deterioro de dicho puente y consolidarlo pues eso para evitar que llegue a caerse nosotros ya estamos trabajando en ello hemos hecho ya un estudio desde los servicios del ayuntamiento de cómo está ahora mismo el puente el puente romano bajo nuestro punto de vista y lo que queremos es elevar esto a la consejería de cultura que mejora ahora con la moción que presenta que presenta CIO agradezco que haya tenido en cuenta nuestras nuestros puntos sobre el tema y por supuesto ya le dijo desde un principio que íbamos a votar sí aunque no se tuvieran en cuenta bien se han acabado las intervenciones eh sí vamos a cerrar pronto quiero decir no 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 usted usted sí solamente bueno en primer lugar agradecer el voto favorable de los grupos y que precisar algunas cuestiones en relación bueno lo que comentaba el señor Trujillo bueno nosotros la verdad es que lo que solicitamos es una intervención eh no detallamos eh quiero decir como los técnicos de delegación que son los que hacen esto lo planifican y lo ejecutan nosotros ahí no no detallamos y creo que tampoco debemos desde el ayuntamiento simplemente llamar la atención creemos que se debe actuar ahí lo que sí hemos hecho es bueno como pueden ver en el anexo segundo es desde nuestro punto de vista y con la colaboración de la de este de SIECE pues bueno sí que hemos indicado donde nosotros creemos que sin alterar el entorno natural donde se podría plantear un pequeño aparcamiento y una zona de descanso en nuestra lo que nosotros hemos hecho y luego hemos añadido pues bueno una infografía de cómo se podía quedar un pequeño mirado hacia el puente y esas cuestiones eh pero por supuesto eh la clave aquí creo que es considerar el área efectivamente no recreativa sino interpretativa y también aprovecho el hilo estilo conductor para contestarle a la señora Robles que en ningún caso eh proponemos una cualquier tipo de construcción eso que quede si lo he dado a interpretar hace un error en ningún caso se trata de construir eh un edificio o un centro nada por el estilo eh la adecuación de ese entorno natural además cualquier construcción estaría prohibida o sería muy dificultosa en relación a la a instar a la diputación nosotros eh hasta donde nosotros hemos podido conocer y con la legislación en la mano pues eh la competencia es clara de la junta en estos términos y por eso redactamos la moción así y y nada más agradecer al resto de de fuerzas políticas su disposición y que quede bueno pues que quede por supuesto incluida la la idea la idea de Izquierda Unida de que en ningún caso se altere la el entorno natural huelga decirlo como digo nosotros no lo hemos especificado porque entendemos que las personas que realizan estas actuaciones que son técnicos de delegación pues huelga decirlo pero que se quede todavía más especificado y se aceptan las enmiendas como hemos comentado del partido socialista muchas gracias bien si les parece a todos bien pasamos a la votación por cierto se le ha olvidado decir que hay mosquitos como perdices también dentro de la fauna se lo puedo asegurar voto a favor de la de la moción para relajar un poco el ambiente bien hay un asunto fuera del orden del día señor secretario efectivamente hay bueno son dos propuestas muy del área de fomento se le ha comunicado conforme al reglamento propio de la corporación en el tiempo debido a todos los grupos la necesidad de tratar estos asuntos fuera del orden del día se ha emitido también un informe por parte del departamento en el que pone de manifiesto la motivación de la urgencia para adoptar el acuerdo por lo que si tienen bien los corporativos pues procede a votar la urgencia y entonces daré cuenta de los dos asuntos ¿les parece? dé cuenta señor secretario propuesta la consejería de comercio sobre aprobación de una asociación de errores a una adenda suscrita el 19 del día del 2017 con la escuela de organización industrial y hoy la propuesta que se trae al pleno es sustituir aprobar la firma de tenda con la escuela con destino de desarrollo de la industria de actuaciones y la sustitución de una serie de errores que aparecen en el convenio de tal manera que tiene que desaparecer el término de subvención en el convenio ¿aprobada? ¿todo? ¿les parece? ¿se aprueba? ¿el trámite? sí y la segunda el segundo punto es la aprobación de la adenda a este sí que es el informe es la aprobación a la adenda que es con la escuela de organización industrial de hoy para la ejecución de programas formativos para el fomento de empleo joven que se desarrollan dentro del plan de empleo de ayuda a la contratación juvenil vinculado al desarrollo de la iniciativa europeo juvenil y del fondo social europeo 2014 al 2017 ¿les parece la urgencia? señor secretario pues el expediente opta de informe justificativo de la actuación propuesta de la consejería de comercio sobre la aprobación de la firma del convenio informe jurídico emitido por este secretario en dos ocasiones a la adenda sobre la legalidad de la misma solicitud a intervención de informe y no emisión del mismo y la propuesta que se somete al pleno es la siguiente aprobar aprobar el desarrollo de la actuación informativa incluida en el proyecto mineral financiado por el fondo social europeo a realizar de forma conjunta con la escuela con la EOI organización industrial mediante la aportación municipal de 40.550 euros aprobar la firma de esta adenda que complementa el convenio suscrito en el año 2016 en la que determina el régimen de acreditación de los gastos previsto al desarrollo de distintas actuaciones y se amplía una serie de estipulaciones amplía el plazo de ejecución amplía la actividad de máximo 9 cursos por ello llevar a cabo la ampliación de las actuaciones formativas que aportación que se destine a la formación que será en total de 488.000 euros y la ayuda a la contratación por cuenta ajena de 12.000 euros tres ayudas de empresarial y convalidar la actuación realizada hasta el momento en el expediente mediante la aprobación de la firma del convenio marco que ya se firmó y facultar al alcalde la firma de dicho adenda y publiquese el acuerdo en el portal de transparencia como así dice ¿les parece? ¿se vota a favor? señor secretario bueno pues ya robo preguntas bien robo y preguntas hasta el público lo he tenido bastante señor Brí si le parece empezamos por aquí una pregunta y subsidiariamente un ruego quería saber si los fondos que se comprometieron hace unos dos años desde el pleno si toda la Junta de Andalucía una actuación a una consignación presupuestaria constante de una cuantía creo que eran cinco millones de euros para la activación mejora y mantenimiento del parque de Santana yo quería retomar este tema transcurridos seis meses de este ejercicio 2018 y en primer lugar consultar si el ayuntamiento tenía constancia de alguna actuación de que se hubiera llevado a cabo alguna actuación dentro de esa consignación que sí que se nos anunció a todos los grupos municipales que se había dado en los presupuestos de este año eso por un lado y en el caso de que no sea así creo que transcurridos seis meses desde la de este año 2018 mi ruego es que desde la alcaldía o como mejor proceda sí que se haga una comunicación simplemente consultar a la delegación cuáles son las causas y que está en proyectos qué es lo que está aconteciendo el objetivo de este ruego es que los corporativos tengamos información cumplida de las actuaciones de la Junta de Andalucía en ese parque industrial muchas gracias bien le puedo decir que no tenemos conocimiento de nada de eso sé y soy consciente de que aquí se aprobó una ayuda vamos una ayuda una partida concreta hace tres años ya creo mínimo de cinco es más en años sucesivos durante un periodo de cuatro o cinco años decíamos por la necesidad de la renovación de infraestructuras tan necesaria en las instalaciones del parque de Santana pero la Junta de Andalucía ni la consejería pertinente ni la agencia idea para nada se han puesto en contacto con este ayuntamiento ni nos transmiten ningún por eso no tenemos conocimiento de lo que se haya podido hacer y demás pero yo transmitiré su su ruego su su pregunta puede ser las dos cosas lo transmitimos donde señor secretario si costa la pregunta para más si gracias señoría vamos allá ayer es que estuve en un establecimiento y me dieron una factura que es de febrero de 79 euros como ya sé los trámites porque la señora Cruz me consta que ha estado dos días para una factura de noviembre de 90 y algo de euros ¿no? sé todos los departamentos que me tengo que recorrer ¿eh? porque se han puesto suspensión que le falta la goma que no viene bien impreso la firma de no sé de no sé quién de no sé cuánto señoría yo creo que no son no son cantidades pasadas por todos los filtros ¿eh? que han pasado por todos los filtros porque en el caso concreto de esta que yo tengo aquí lo ha visto es de es de juventud lo ha visto Ana y le ha dicho no sé de qué forma eso agilizarlo o hablarlo con el que haya que hablarlo ¿eh? y que no estemos en boca porque como le dije ayer digo estoy por darte los dineros y sabés el honor del ayuntamiento ¿no? y de alguna forma sí no hay ningún problema mañana mismo hablamos con al menos un par de personas de distintos departamentos y buscaremos donde está el escollo o el atranque o tesorería de intervención como el natural también un ruego a la señora Robles déjeme usted en paz no no haga usted para viento si es usted la que la tiene tomada conmigo conmigo con los no adscritos ¿eh? déjeme usted en paz en las comisiones en los plenos que si transfuga que si no sé qué que si no sé cuándo si ya yo creo que todos los que están aquí presentes sabemos que no somos grupos que somos personas independientes que no estamos a la orden ni bajo la tutela de ningún partido de Sevilla de Madrid o de San Sebastián de los Reyes tú sí usted sí ya lo sé ya lo sé que me digan sí o no 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 yo ya voto según la conciencia de Javier Tortosa y por eso le digo que haga usted favor de dejarnos ya en paz que si que en las comisiones que si la auxiliar que si no tenemos que tener auxiliar que si quiere charla que si no quiere charla mire usted que no somos grupos la prueba de que no somos grupos es que este folio se lo dije el otro día en una comisión se lo repito aquí ya públicamente delante de los medios de comunicación este folio me lo he pagado yo este folio este bolígrafo me lo he pagado yo el suyo se lo han pagado los ciudadanos de Linares es más este teléfono y su llamada me lo pago yo el suyo se lo pagan los ciudadanos de Linares muchas gracias señoría me parece que no lo va a dejar en paz después de lo dicho si es que la armamos si es que la armamos señora Robles tiene usted la palabra por alusiones supongo si gracias señor un ruego que tenía previsto que no tiene nada que ver una pregunta al señor secretario los ruegos y preguntas según el ROF no son al equipo de gobierno al gobierno municipal y a los concejales con delegación los ruegos y preguntas se pueden hacer a cualquier concejal y a cualquier porque yo estoy harta también de que el señor Tortosa me haga por a mí intervenciones de ruego a mí que yo ni estoy en el gobierno ni nada de eso soy concejala en la oposición y a mucha honra y si pertenezco a un partido al partido comunista de España y muy orgullosa muy orgullosa de pertenecer y soy representante de Izquierda Unida que está el partido comunista está dentro de Izquierda Unida por si hay alguna duda y estoy harta como digo de que se hagan alusiones a mi persona y de que se me intervenga a mí en ruegos y preguntas y de que yo haga un ruego a usted señor alcalde y me conteste el señor Tortosa yo no le hago preguntas al señor Tortosa yo los ruegos y las preguntas según el ROF entiendo la pregunta señor secretario señor secretario por favor esta es para usted bueno ¿puedo? sí bueno pues según el ROF en el artículo 97 determina que los ruegos en la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal y pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del pleno tanto de la lectura del ROF siempre hace referencia a los órganos de gobierno las cuestiones dirigidas a los órganos de gobierno señora Robles bueno queda claro entonces que yo no soy órgano de gobierno que soy concejal en la oposición entonces en fin yo le pido amparo señor alcalde porque es que no es la primera vez ya está bien que ya está bien de insultos y de y de cuestiones en fin el ruego que yo quería hacer que es más importante el 10 de mayo en el pleno pasado aprobamos una moción si recuerdan en la que el ayuntamiento de Linares se sumaba a la a la conmemoración del día 17 de mayo que es contra la homofobia transfobia y bifobia y el acuerdo era que la bandera de este colectivo la bandera del colectivo gay ondeara o colgara como hemos hecho en otras ocasiones en el balcón del ayuntamiento yo pregunté y parece ser que no había bandera después por la información que me dio la señora Díez la concejala de juventud me dijo que sí que en juventud había el ayuntamiento tiene una bandera de este colectivo y la tienen desde el año pasado y creo que hay dos no una sino dos entonces lo que yo ruego es que esa bandera onde en el balcón del ayuntamiento porque estos días de atrás también ha estado la pancarta de los juegos ibero-romanos pues que si es posible a partir de hoy o de mañana ya ha pasado el 17 de mayo pero está próximo el 28 de junio y que ondeara la bandera hasta ese día o hasta el día siguiente en el balcón del ayuntamiento gracias vale señora Díez le importa pasarle la bandera al servicio de obra bueno no como hay una empresa ahí obrando ponerla a disposición de la empresa para que la ponga en el ayuntamiento porque a esa obra no puede pasar cualquiera si es que hay una si usted le ha dicho que es que hay una bandera bien pues es que desde la obra no podemos pasar allí póngase pero hay que facilitarla a la empresa que está rehabilitando el palacio provincial si solamente se perfectamente lo dice el rol y pedirle a la señora Robles mi más humilde perdón por dirigirme a ella o a su grupo aunque dice el diccionario que el grupo son dos o más personas pero bueno pues entonces le ruego a su señoría le dé traslado de todo lo que he dicho me imagino el señor secretario habrá tomado nota a la señora Robles de lo que en el ruego que se lo haga usted directamente ya lo sé para su excesivo pleno que me tengo que dirigir a usted ya lo sabía pero vamos era por acortar un poco y ahorrarnos folio venga vamos más preguntas señora Pérez tiene la palabra buenas tardes muchas gracias señor alcalde como todos sabemos hace aproximadamente un año se aprobó en comisión la adhesión al proyecto Life Olivares Vivos y me gustaría para cortar para no dejarlo alargar más esto simplemente preguntar si se ha realizado alguna actuación en ese sentido si hemos participado en alguna de las fases que ya están conclusas si estamos participando en alguna de las fases que están en proceso si vamos a participar en alguna fase de las que aún no se han iniciado el proyecto pero aclare el proyecto Life Life Olivares Vivos Olivares Vivos si usted tiene alguna información o alguien de su equipo de gobierno pues nos gustaría nos gustaría que nos dieran esa información gracias señora Pérez no tengo ninguna ahora mismo lo preguntaré transmitiré la pregunta que hace porque yo ahora mismo desconozco si hemos hecho yo sé que el Oliva está vivo de hecho vivimos en un Oliva pero de verdad que no sé el proyecto Life y habrá que ver no lo sé le respondemos cuando tengamos la información es que preferiría que me respondiera en el pleno si alguien tiene esa información porque he dirigido muchas preguntas por escrito y hay muchas preguntas reflejadas en acta de las comisiones a las que pertenezco y no se han contestado nunca tengo cuarenta y tantos me parece escritos y preguntas reflejadas en acta entonces por lo menos como ya en pleno también en alguna ocasión he hecho alguna pregunta y usted ha dicho que se respondería y no se ha respondido pues por lo menos si no me van a responder que la gente vea que no tengo respuesta a lo que pregunto como mínimo porque en realidad es que no tengo respuesta a lo que pregunto entonces si me lo pueden responder ahora en el pleno y si no pues nada pues damos por resuelto el tema no hay respuesta y ya está ¿alguien conoce algunos temas de esto? ¿alguien tiene alguna información para dar a la señora responder a la señora Pérez? ¿no? Yo creo que nuestro concejal delegado de Medio Rural El señor San Pedro Sí, nosotros nos hemos dirigido al programa Olivares Vivos nos pusimos a disposición desde el proyecto la eligieron unos cuantos zonas agrícolas que se pusieron a disposición del programa lo hemos ido respaldando en todo lo que se nos ha ido necesitando todos aquellos colectivos que nos han pedido proyectos e información sobre el proyecto online se les ha facilitado y todo lo que hasta ahora conllevaba ese convenio se ha ido cumpliendo a las exigencias que nos han ido solicitando y le voy a pedir otra cosa y es que no me vuelva a echar usted fotos en el pleno mientras estoy yo aquí ¿de acuerdo? Muchas gracias yo entiendo que a usted le gusten mis fotos pero no hace falta señora si ni a mí el olorcillo a rancio no me gusta Debería pedir usted disculpas porque se ha equivocado yo no le he hecho ninguna foto está usted equivocado y le insto a que pida disculpas o a que demuestre que yo he hecho una foto muchas gracias también yo pido amparo aquí hemos pedido amparo varios entonces yo también señor alcalde creo que también tengo derecho al amparo como todo el mundo venga vamos a llevarnos un poquillo mejor si puede ser ¿vale? Amparo le regaña digo eso bien señora Hidalgo con brevedad si puede ser mucha mucha brevedad gracias señor alcalde a través de la campaña somos tu altavo recibimos en el grupo de concejales del partido popular una queja una reclamación de una vecina de esta ciudad de Linares que es usuaria habitual de las zonas de parques y juegos infantiles el pasado día 15 de mayo con su hijo menor de 6 7 años de edad sufrió un accidente en el parque Blas Infante registramos 15 días después en cuanto tuvimos conocimiento de este problema registramos un escrito en fecha 30 de mayo en el que pedíamos en concreto que por los servicios de inspección se pasaran de forma urgente no lo siguiente con toda la celeridad máxima posible a visitar el parque Blas Infante y que se adoptaran las medidas convenientes y adecuadas para corregir ese problema el problema le comento que es el siguiente hay una zona de juego en el parque Blas Infante en el que hay un arenero el arenero creo entiendo que incumple la normativa porque está situada en mitad de la zona de juego cuando tiene que estar esquinada el arenero incumple también la normativa porque tiene un bordillo más alto de lo normal y habitual y el arenero incumple también y esto es lo más grave y fue la causa del accidente del menor porque como pueden ver aquí si es necesario ahora se las dejo alrededor de esta zona de juego de un arenero que es utilizado por niños de 3, 4 o 5 años haya cerrado no está recubierta ese trozo de asfalto por zona blanda como es obligatorio hay una empresa en Linares que suministra que se encarga de este mantenimiento que nos supone más de 6.000 euros al mes creemos que por ese importe podría incluirse si no es necesario el traslado del arenero porque se ajuste la normativa pero como mínimo la recubierta del acerado con los baldosas blandas especiales que son para estos fines y si es necesario la reducción en altura de ese bordillo y ello porque lo solicitamos el día 30 de mayo estamos a 15 de junio han transcurrido 15 días un plazo más que razonable bueno desde que lo registramos para saber y es lo que preguntamos si se ha adoptado algún tipo de medida yo he pasado esta mañana a primera hora y el arenero sigue exactamente igual a no ser que se haya hecho alguna inspección y se nos informe en este acto si no es así pues volvemos a reiterar el ruego que se requiera a esta empresa o a los servicios técnicos municipales para que se tomen las medidas correctoras con carácter urgente gracias señor alcalde señor Hidalgo si usted ha pasado esta mañana y estaba igual no vamos a preguntar si está arreglado lo que si le decimos al responsable del área que se ponga en contacto con la empresa y que ese peligro se elimine lo antes posible porque seguro que el chiquillo se ha abierto la cabeza en el bordillo la foto efectivamente tampoco es sin lucirla mucho y si no es tanto se ve toda la frente si no es tanto pero hay que evitar esas cosas la frente mal entonces por evitar que vuelva a suceder gracias señor alcalde de acuerdo y ahora los representantes supongo que para el punto del pleno se vienen aquí para darle lectura si son tan amables se vienen aquí para dirigirse a no, aquí se lo paso yo todo al orden del día al punto de la música en vivo ¿no? sí, correcto señor alcalde y bueno distintas concejalas y concejales y representantes de partidos políticos puesto que creemos que esto les atañe también yo soy Carlos Fernández soy vicepresidente de la asociación cultural del muecano que es un colectivo que ha surgido en Linares hace pocos meses a raíz de una serie de carencias que hemos detectado en los últimos años derivadas en parte por un marco normativo autonómico y local muy restrictivo con la celebración de espectáculos y actividades culturales por ello nos hemos organizado colectivos culturales y queremos hacer mucho énfasis en esto porque hoy hemos hablado mucho de música pero el arte aquí en Linares trasciende mucho más allá va mucho más allá de la música ¿no? somos actores, músicos cuentacuentos, monologuistas artesanos y ciudadanos en general sensibilizados y afectados por este problema nuestro objetivo es contribuir a que Linares sea un lugar culturalmente mucho más activo y más atractivo de lo que es hoy en día tanto para vecinos como para visitantes facilitando y fomentando la celebración de actividades artísticas no se trata de un movimiento ligado a ningún color político sino de un deseo de cambio expresado a través de muchas voces y que pretende que Linares tenga más vida que sus artistas locales puedan expresarse libremente con mayores facilidades y que la ciudad sea un punto de paso para grupos de música o compañías de teatro que la actualidad simplemente pasan de largo dicho lo cual nos alegra por un lado ver que los grupos políticos de la ciudad debaten en pleno para facilitar la celebración de conciertos en los locales de Linares es necesario estar a la Junta de Andalucía que reforme el decreto 78 barra 2002 como se ha propuesto en este pleno y como se ha aprobado recientemente en el pleno del Ayuntamiento de Jaén por unanimidad sin embargo mientras llega esa deseada reforma también creemos que existe margen suficiente dentro de las competencias municipales para dar suficientes garantías a empresarios y artistas para desarrollar con facilidad y seguridad este tipo de actividades por todo ello queremos aprovechar este turno de palabra para pedirles públicamente una serie de cuestiones que consideramos básicas número uno reforzar la ordenanza municipal que regula el funcionamiento de establecimientos y actividades en Linares de forma que se faciliten las condiciones actuales para celebrar actividades como conciertos obras de teatro monólogos en los locales de la ciudad y donde exista un marco claro y conocido por todas las partes implicadas sobre las condiciones que hay que cumplir para ello que esa reforma nazca del consenso de todos los grupos políticos de la ciudad pues entendemos que debe ser una medida con vocación de continuidad y que beneficiará a Linares en su conjunto crear una mesa de trabajo en la que tengan representación el ayuntamiento los artistas de la ciudad y los empresarios interesados en la celebración de este tipo de eventos que en paralelo se presione a la Junta de Andalucía para flexibilizar la actual normativa autonómica y por último que exista un compromiso claro reflejado en un calendario de actuaciones para llevar a cabo las medidas que se propongan se ha demostrado que las actividades culturales atraen a gente de fuera dinamizan y dan fama y prestigio a la ciudad y hacen que los linarenses se junten compartan inquietudes y creen a su vez nuevas iniciativas artísticas llevamos muchos años esperando una solución no dejemos que pase más el tiempo esperando tramitaciones burocráticas que se eternizan mientras las administraciones se devuelven la pelota tampoco queremos que la cultura sea un arma arrojadiza entre políticos por favor ni moneda de cambio porque entendemos que es un bien común para la ciudad y por eso pues todos podemos y debemos ponernos de acuerdo y bueno no se trata de defender intereses particulares de nadie ya sea empresario o artista ni de que cada uno haga la guerra por su lado se trata se trata de trabajar en conjunto por la ciudad y facilitar cualquier expresión cultural que utilice como escenario el entorno urbano ya sea en exteriores o en locales respetando siempre una norma básica de convivencia y respeto con los vecinos cosa en lo que estamos de acuerdo que también se ha tratado hoy es posible el INAE lo merece y trabajemos juntos para hacerlo realidad gracias bueno buenas tardes con su permiso señor alcalde concejales y concejales yo soy Javier Catalán no sé si bueno habrá gente que me conozca por aquí por mi labor profesional como músico y bueno al respecto del debate que bueno que he podido escuchar hoy aquí en el sentido de la música en directo creo que hay que hacer unas puntualizaciones y ya no solamente en la lectura del manifiesto que bueno mi compañero Carlos ha leído creo que hay que hacer un análisis profundo de bueno de la situación por parte de los músicos por parte de los músicos por parte de los actores porque también son artistas por parte de los pintores por parte de todos los colectivos que aglutinan el arte en Linares entonces creo que para ello una simple emoción que en la que se insta al margen de bueno de donde proviene esa emoción que nos parece un poco irrespetuoso que el trato que se le dé a los músicos y esta situación sea simplemente una moción en la que se insta a modificar en algo desconocido a la Junta de Andalucía que se modifique no sabemos que queremos que se modifique nosotros reclamamos acciones concretas queremos creemos que la ordenanza municipal está desactualizada en ese ámbito y queremos ver los puntos concretos los que hay que modificar y para eso tenemos que sentarnos tenemos que sentarnos los grupos políticos los músicos los artistas los responsables de acil la Cámara de Comercio todo el mundo ¿qué es lo que pasa? que esto puede caer en saco roto y necesitamos un calendario de actuaciones necesitamos hacerlo en un plazo de tiempo porque luego al fin y al cabo esto se puede quedar en una foto en una reunión en algo insustancial nosotros queremos hechos queremos trabajar desde ya la asociación cultural del Mucano está disponible hay muchas asociaciones culturales hay muchísimos colectivos hay que informarle también de que vamos a ponernos a trabajar tiene que ser algo serio profundo con el compromiso real de que se va a hacer por otra parte si bien me ha faltado un poco la opinión de la señora concejala de cultura al respecto porque creemos que la cultura estamos hablando de cultura si bien no sé si porque no tenía turno de palabra o por lo que fuera pero si nos ha faltado un poco saber qué opina al respecto si ella está dispuesta también a trabajar con nosotros para hacer crecer en este ámbito la ciudad de Linares porque ya no solamente la música que los artistas de Linares podemos hacer sino la música que podemos traer porque claro aquí en ciudades de la provincia de Jaén en otros pueblos también se hacen cosas y atraen a gente yo voy a conciertos en otros sitios tenemos que tener la capacidad de atraer y de ofertar algo que sea atractivo para el resto de ciudadanía de otros lugares entonces en ese sentido desde la asociación cultural del Moeca y estoy seguro de que otra colectiva y otras asociaciones culturales trabajar estamos dispuestos a trabajar desde ya desde la semana que viene no vamos a darle más vueltas no vamos a decir el mes que viene dentro de los días no vamos a hacerlo ya y para ello tenemos que reunirnos con todos los responsables políticos porque esto tiene que ser por unanimidad no vale que nos echemos la pelota al tejado unos de otros esto tiene que ser una cosa que solucionemos y que como en otras mociones que se han presentado aquí hoy sean con hechos concretos y con modificaciones concretas sea aprobado por unanimidad así que también estamos un poco también presentes de las redes sociales porque hoy ha salido la noticia de que el colectivo que presentó esa misma moción en Jaén que hemos leído aquí hoy ya está reclamando que no se está haciendo nada están reclamando que no se está haciendo nada entonces eso lo podéis ver en cualquier no sé en qué medio lo ha publicado pero esta mañana mismo se ha publicado no se está haciendo nada no queremos que pase lo mismo que allí vamos si ya hemos aprendido que podemos hacer una moción aquí vamos a aprender también que allí ya no se está haciendo nada entonces esto una vez más a que trabajemos en serio en reformas profundas en este sentido muchas gracias señora García si deseo te voy a venir si yo voy a ser muy breve Javier no tengo ningún ningún inconveniente en tomar la palabra la moción la ha defendido mi compañero Joaquín porque era un tema burocrático de reales decretos como todo el mundo sabe de normativa en el que bueno creíamos que era la persona más adecuada a él por estar más vinculado pero por supuesto estoy de acuerdo con todas las reivindicaciones con todo lo que se ha expresado aquí con la moción que hemos aprobado con el manifiesto del muécano y con tus palabras y mi mano tendida siempre para trabajar tú sabes que tú y yo no es la primera vez que hablamos de esto y que nos hemos sentado en más de una ocasión y que alguna cosa afortunadamente hemos podido hacer tú eres un músico de mucha calidad como el resto de los que estáis aquí hoy y mi mano tendida es verdad que habéis hablado de esa mesa donde esté Acil donde estén los colectivos y donde yo por supuesto me sumo a sentarme cuando en el primer momento que nos pongamos todos de acuerdo y que a todo el mundo nos venga bien por supuesto que sí esa era mi opinión mi silencio era porque el que calla otorgue porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que se estaba planteando aquí nada más Bien, de cualquier forma espero que los representantes tanto la concejala como los representantes de cultura de la comisión de cultura no den lugar a que esa noticia que ha surgido en este lugar vamos no mencionar otros municipios de referencia pues que se repita aquí tampoco han dado mucho margen y para el poco que se ha hecho actualmente quizás arrancar puede costar más trabajo sobre todo organizar en ese sentido pero sí es verdad que hay ideas iniciativas por parte de artistas y todas las manifestaciones culturales de toda índole incluso espacio a disposición para que ustedes nos acomoden y hagan imaginería de imaginación me refiero de imaginación con imaginación y demás y poder cultivar todas esas artes y manifestaciones artísticas ¿vale? lo hay hay espacios que de hecho ya se han ofrecido a alguna gente para algún colectivo y algunas personas para este menester ¿de acuerdo? bien si no hay nada más por parte de nadie se levanta la sesión ah un segundo un segundo hemos convocado como ustedes han estado oyendo una serie de protestas por parte de un grupo de vecinos de la barriada de Arrayanes con el tema del agua ya les informo se ha convocado una comisión extraordinaria de servicio a las cuatro y media de la tarde a la que espero acudan todos ustedes no en la calle Hernán Cortés ¿de acuerdo? ahora dentro de un rato gracias